eh como dice ahí estamos todos la tesosa esta doble esta tesosa tambien? eh fucking no estoy copiando esto bro si quieres envialo a un shot de discos el copial envialo a un shot de discos si pero me falta uno como quiera doble steamsi no? o steamsi se fue? ah mira steamsi ahi mala mia somos 22 exacto somos 22 ahi esta dame escribirle esto aqui dale control c y ya ahi esta vamos arriba que cosa mas loca de verdad que cosa mas loca corillo salio literalmente criminal goti y yo elito dos veces corrida en este en este switcharro ya tuve que tirarlo porque esto esta bien al garete osea vamos a ver porque si no aqui esperando vamos a ver super orlando vamos a ver los equipos señores switcharro contra pros de puerto rico 75 si 75 ahora son 75 75 vamos alla vamos alla gorillo super orlando super orlando con el viene joelito ahi por fin joelito tu tienes una suerte dodo pero esta bien no fue con con quien le sale? tu no tienes tu no tienes ningún mal spin joel primero en verdad no me acuerdo con quien salio primero pero puso puso 5 bueno vamos a ver vamos a ver quienes salen muchachones buenas noches a todos oye me ya llevamos como 3 rispins corillo aqui literal llevamos como 3 rispins king ya ya, king ya ya ehhhh... conires osa esperate lejame un ver aico yuuu 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 Ni siquiera, ok, no hemos salido, carillo. Bueno. Phoenix está por ahí, señores. Va apuntando. Creo que no están apuntando. Creo que no están apuntando. Creo que no están apuntando. Bueno, señores. Les digo desde ahora, gente. Esto... Esto se va a tardar el pal, ¿ok? Sí, 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 sí. ¡Lámelo! ¡Lámelo! Esto se va a tardar, señores. Así que vamos a estar aquí de relax hoy. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso lo que está saliendo aquí? ¿Quién los pagó? Phoenix pagó los 75 pesos. Ya, se jodió. Se jodió. ¡Rispin de nuevo! Acaban de dar otro Rispin. ¡No, bro! ¡No! ¡Otro Rispin, cabrón! Esta gente está al garete. ¡Acaban de tirar otro Rispin! Vamos a ver, chat. No te creas. Acaban de tirar otro Rispin. No lo dejaron ni terminar, chat. No lo dejaron ni terminar. Tiraron el otro Rispin. El más loco, 75 de una. ¿Cuánto Rispin llevamos? ¿Como cuatro? Eh, tres. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. ¿Ya? Y ya. Uno de los cinco, dos de a cincuenta y uno de a cincuenta. ¿Ya lo enviaste? So, cualquier cosa, si hay otro Rispin, si hay otro Rispin, ¿es de 100 dólares? Ahí, ¿dónde? No sé. ¿Qué tú dices, Randy? Si hay otro Rispin, ¿es de 100 o no hay? Sí, que si hay Rispin de 100, sí. Ok, exacto, por eso que sí. Ahora viene el de 100. Ahora viene el de 100 por ahí para abajo. 100 por ahí para abajo. Riffon, riffon. Vamos por encima, vamos por encima, vamos por encima, vamos por encima. Vamos allá, corillo. Les voy a explicar más o menos por encima qué es lo que se está... Déjenme verificar que está muteado. Estoy muteado. Señores, les voy a explicar más o menos por encima qué es lo que estamos... Guau, no sé cómo mutearlos a todos, chat. Ok, aquí. Eh, señores, básicamente, estos salen los nombres y ese básicamente va a ser tu equipo, ¿ok? Ese básicamente va a ser tu equipo. Eh, llevan ya par de Rispin, llevan ya como con quién salí, con quién salí yo. Con quién yo salí. Espérense, que no tengo ni idea. ¿Con quién salí? Que no estaba viendo, mala mía. Con Phoenix. Yeah. Ay. Randy y Phoenix. Yeah, ya está. Vamos allá. Vamos encima. Seguimos. A ver, espérate que esto se... Bueno, señores, hasta ahora nos toca jugar con el Phoenix, ¿ok? Eh, esto literalmente tiene que tener más de dos de KD. Es como que así entre streamers de Puerto Rico. Le salió aquí a Criminal God, creo. Vamos a ver. Tú te imaginas que le salga... Ay, se buggeó ahí. Se buggeó ahí. Algaro y te... Papi, llegaba a salir Steam, ¿sí? Sky. Pues bueno, señores, vamos a seguir viendo esto, ¿ok? Ese mismo corillo estuvo su encobra. O sea, básicamente es eso, corillo. Es dos contra dos. Se juegan squads. Dos contra dos. Eh, básicamente si... Si... Si quieres volver a... O sea, si quieres cambiar tu jugador, simplemente pagas. O pueden pagar entre todos. Y se vuelve a tirar la ruleta y vuelves a cobrar tu equipo. Yo llevo aquí chat desde las ocho. O sea, ya yo llevo una hora y media aquí. Y yo digo, oye, ya yo estoy loco de prender directo. Voy a prender directo. Vamos a ver la ruleta. Vamos a hablar con la gente. Vamos a poner un poquito... Miren, musiquita se me olvidó. Pero ya estamos. Un poquito de musiquita ahí de fondo para vacilar. Y vamos a ver cómo sale, señores. Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale esto, chat. Vamos a ver. Tenemos a Phoenix. Realmente, como saben, yo no soy persona de estar mirando mucho pro player aquí en Puerto Rico. Pero yo creo que Phoenix debe ser bueno. Todos los jugadores tienen más de dos de KD, chat. Todos los jugadores. Literalmente, todos los jugadores tienen más de dos de KD. Guau, me acaba de salir un anuncio en YouTube. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Se escucha bien, familia? ¿Me pueden asegurar que el audio se está escuchando bien? Bueno, vamos allá. Vamos a ver. Hasta ahora nos están tirando otro resping. Aquí los resping los tiran. ¿Ves? Este, aquí... Aquí se pagó primero. Aquí yo aporté cinco pesitos chat para el resping. Porque había salido Criminal God y Joelito. O sea, eso es algo que esos dos chamequitos juntos nos van a destrozar. Pues entonces, ¿qué hacemos? Aportamos todo el mundo para el resping. Y... ¿Pueden creer esto? En el... Como en el primer resping, creo que fue el de 25 dólares. Lo pagaron. Y salió Joelito y Criminal God. Pagamos el resping de 50 dólares, ¿verdad? Entre todo el mundo. Y de nuevo volvió a salir Joelito y Criminal God. O sea, una loquera, chat. Una loquera. Y lo volvimos a pagar, obviamente. Porque no podemos dejar esos dos chamequitos juntos. Básicamente lo que estamos tratando es de... Nivelar más o menos los equipos. A ver, ¿cuántos resping vas a hacer? ¿6, 7? O sea, ahora tiramos de 100, yo creo que... ¿Con quién yo salí? ¿Con quién yo salí? Con Fury. Con Fury. Vamos a ver. Lo que he visto ahora mismo está balanceado, honestamente. Eh, vamos a ver. Quedan 5. ¿Quién fue el que salió ahí? Percy. Salen. Muy bien. Vamos arriba. A ver, se pregunta. Ahí de mí, pero se está bien alto, loco. Uy. Corillo, este... Paracón del baile de la hora me pregunta Ryan. Ryan, estoy lastimado de la espalda. Esa es la que hay. Que es la que hay. Saludos desde México. El cartel de la bata apoyando al King con todo perreque. Oye, Manuel. Manuel, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Randy, eres el mejor de todos. Voy a ti, gallito. Óyeme, no creo que sea el mejor. Porque por lo menos el KT... El KT dice que estoy en la mierda. Pero... Pero... Pero vamos a darlo todo, corillo. Vamos a darlo todo. Vamos a darlo todo. Con Phoenix. Se escucha bastante bien con Phoenix esto. Vamos a ver. Vamos a escuchar, señores. Hablen de negocio ahí. Ponte ahí. ¿Qué? ¿Ya no va a poner nada? ¿Cuánto es de 100? Es de 100. Joelito, róbale la tarjeta a tu pai y tíralo 100 pesos que se echaba. Sí. Yo puedo aportar algo, pero... ¿Qué va a poner, Joelito? ¿Me lleva más? Yo no voy a poner, bro. ¿Quién va a poner? ¿Quién va a poner? Cero de 10 ahí. Yo estoy con... Señores. Yo estoy con Phoenix. ¿Qué hacemos? ¿Lo pagamos? ¿O jugamos con Phoenix? A mí me da igual. A mí realmente yo lo puedo jugar con un perro de la calle y yo lo voy a jugar con ese perro de la calle. Sinceramente, ¿ok? Vamos a escuchar qué está pasando. Vamos a ver si quieren tirar el rispin. Desde hace seis meses. Literal, estás jugando ahí. Habló Putin. Putin, contesta, Putin. Vamos a pasar para que ponga los 100, entonces. Bueno. Ponte el... El timer. Para que le metas la presión, pon el timer. Bueno, vamos a ver qué hacen, querido. Yo creo que no lo van a pagar, querido. Yo creo que no lo van a pagar. Yo creo que no lo van a pagar, Chet. Yo estoy casi seguro que no lo van a pagar. Papi, sí, yo lo dije. Papi, eso está en tus manos, papi. Me dicen aquí, yo pongo 10 para Hydroquet y faltan 90. No, ¿quién pone los otros aquí? ¿Cóstame lo que sea? Yo creo que está bastante balanceado, querido. No hay que tirar el rispin ese. Yo creo que no. Coquito, gracias por esas 100 estrellotas, brother. Es la que hay. Coquito Ramos envió 100 estrellas. Hay 35. Te prometo nada. ¿Cuántos? 35. 35 porque me van a poner 10 para Hydro. De que llevo todo este rato jugando River, papi. ¿Quién va a poner más? Yo no he jugado nada, Chet. Esta gente ya va practicando y yo no he hecho nada. Vámonos, se pongan tímidos. Rispicitos, mata. Yo puedo completar a los últimos. ¿Para que ese pote se ponga gordo? ¿Vamos? Chet, ¿qué hacemos? ¿Pagamos? ¿Cuánto va a poner yo el hito? Yo creo que no, ¿verdad? Yo me siento bien con Phoenix. ¿Cómo 20? ¿20? ¿No, 20? ¿Cuánto vas a poner? 20, 20. Escríbelo, escríbelo ahí. Vamos a ver, Chet. Vamos a ver qué hace esta gente. Yo no lo voy a pagar. Yo no quiero aportar al pote. Yo estoy bien con mi compañero, la realidad. Así que vamos a quedarnos aquí. 60, 60. Faltan 40. Te envío 20. Ay. Tiraron el resping. Tiraron el resping, Chet. Tiraron el resping. Mijamores, escúchenme, mijamores. Tiraron el resping, Chet. ¿Cómo estás haciendo, mi chico? Ey, los que quieran jugar, los que quieran jugar ya, que se está haciendo tarde, no se desesperen. Todo el dinero. Mucho dinero. El pote agranda, así que... Dios mío. Mera, y después de los 100, ¿qué va? ¿100 más o ya no hay más nada? Se queda 100. Ok. Ok. Yo creo que se quedan 100 manos para que de verdad el pote siga... A mí no me molestan los resping en lo personal. Ya. Envíenlo, chavos, por favor. Bueno, ya está, bocorillo. Vamos a ver qué pasa. Uy, qué loquera. Randy King, ¿te imaginas? ¿Pesando? ¿Pesamos nosotros, Chet? No, tranquilo, Andrew, tranquilo. Bueno, si yo salgo... Escúchame, flaco. Flaco. Mira, si yo salgo primero, ¿puedo coger mi compañero? Vamos a ver con quién nos sale, Chet. ¡Con Hydro! ¡Con Hydro! ¡Con Hydro! Hydro, tú decides si me quedo con las gafas o me las quito. ¡Ay, señores! ¡Con el Hydro! Escúchame, lo bueno con el Hydro... Lo bueno con el Hydro es que lo conocemos. En el sentido de que conocemos cómo juega. ¿Ok? Con Hydro es muy buena. Con Hydro es muy buena. Con Hydro a mí me gusta. Hydro lo conozco bastante como juego. Inclusive, es de las pocas personas que consumo contenido. Es con Hydro, Chet. Oye, me se me olvidó poner la música, Chet. Voy a ponerla aquí. Está sonando bien, ¿verdad? No se escucha muy bajita. Perfecto. Bueno, vamos a seguir viendo. Oye, esto es bien entretenido. Esto es bien... Te lo juro que ver los spins, esto es como que súper entretenido. God. Vamos a ver con quién sale Criminal. God. ¿Con quién salió God? Chat, ahora salió Phoenix y Criminal juntos. Yo estoy bien con Hydro, yo estoy bien. Yo me siento cómodo. ¿Con quién salió Phoenix? A ver, tengo 10 chavitos ahí. Dar y Rey, super, apúntalo. Son los que me quedan en la cuenta. ¿Saben qué? Es que... Digá, lo 15 era... No, no lo podemos hacer. El pote está bien alto ya, chat. El pote está súper alto. Súper alto está este pote ya. Porque si... Vamos a sacar cuenta del pote, Chet. Eran ya 400. So, 500 con este resping. 575. Aquí hubo otro resping de 500. 625, ¿no? 625, 650. Va como por 650 este pote, chat. Va como por 650 este pote, chat. Con Hydro durísimo. Ya ustedes jugaron un torneo. Hay experiencia. ¿Con Hydro es bueno, chat? En verdad me gusta con Hydro. Vamos a ver. Es que... Acuérdense que... ¿Cómo les digo? Este... O sea, hay que ser realista. Hydro ya ha invertido un par de pesos en este bracket. Y no... O sea, la realidad del caso es que no creo que Hydro se sienta seguro jugándolo conmigo. Es la realidad. ¿Ok? ¿Sabes? Yo no estoy tan acostumbrado a jugar torneo y todas esas cosas. So... No sé. Quizás si hay otro resping yo estoy seguro que Hydro va a poner 20. Si Hydro pone los 20 yo pongo los 20 con él también. Ahí sí. Y no es por querer salir de él. Es por hacerlo por él. Pero vamos a ver si nos quedamos con Hydro es súper dura. O sea, súper dura la realidad. Estamos ready con el Hydro. Tienes que darle duro a esos lobios. Vamos a ver. Vamos a ver, Cori. Vamos a jugar con calmita. Agarritos de la mano con el Hydro y sin miedo. Y vamos para encima siempre. Vamos para encima siempre. O sea, vamos a darle para encima. Vamos a darle para encima. Familia, no lo he dicho pero es bien importante familia que todo el mundo deje su reacción. Que dejen su compartida. Señores, no acostumbran a traerle este contenido tipo extenso porque esto va a ser o sea, esto va a ser un directo largo. O sea, si nosotros nos quedamos vivos y no nos eliminamos rápido va a ser un directo bastante extenso. Podemos estar aquí tres horas, cuatro horas, cuatro horas. Obviamente yo no pretendo que todos ustedes estén aquí conmigo hasta lo último. Pero los que puedan reaccionar y compartir, señores, se los voy a agradecer muchísimo. ¿Ok? Se los voy a agradecer muchísimo. Y el chat por ahí activo, Cori. No tengan miedo de hablar. Saludar. Dejen ese like y si van a poner el... Mira, si lo van a conectar con el teléfono si van a conectar el teléfono al televisor o lo van a dejar en un lado que no puedan hablar ni nada oye, me deja tu reacción y eso ya. ¿Ok? Hydro va a pagar mil para cambiarte. Posiblemente. Posiblemente. Pero no me molesta. O sea, yo no me voy a coger esto personal, chat. O sea, estamos hablando de que es dinero. Si yo hubiera invertido mucho dinero y a mí me tocaba con una persona, no sé, ahí bien loca, pues yo los pago porque sigo aumentando, ¿me entiendes? Como que yo los puedo seguir pagando hasta asegurarme de tener a alguien que yo diga con este tipo yo lo voy a jugar y lo voy a ganar. Pero no sé quién esa persona no me va a meter a jugar con... O sea, no voy a seguir pagando el resping ese. Tú vas a bailar o vas a bailar la cucaracha. Vamos a ser las dos, vamos a ser las dos. Nada, vamos a matar, vamos a matar. Bueno, vamos a ver qué están hablando, corillos. Vamos a ver. Vamos a ver. Alarmendra. Empezamos el timer, corillo. Empezamos el timer. Ahí, ponte, ponte gocito, ponte gocito. Vamos a ver el almendra. Yo escucho a Flaco Alejo. ¿Qué está diciendo? ¿Quién te salió, Joel? ¿Quién te salió? A Tinsi, a Tinsi. Vamos a ver qué está pasando, corillo. Dímelo, Joel. ¿Cómo estamos? Dímelo, John Carlos. ¿Qué está pasando? Bueno, contigo. Vamos allá. Ahí vas poniendo los equipos. Ya, 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 ya. Que Fini los tiene en el... Fini los está streameando, mano. ¿Qué hace eso? Le das copia a los resultados y ya. Estaba ya el elito de Stimsy, ¿verdad? Yo te los puedo decir aquí exactos los resultados. Mira, Randy King y Hydro, El Mister y Numersus, Fini y God, Dari Rey y Super, Terzi y Corbu, Andrew Ale. ¿En Busta? ¿En serio? ¿En serio, cabrón? Real. Fini y Criminas, Dari Rey y Orlando. La Cosa y Versace Sky. No, esto es real. Mira, porque... Está jodiendo. Mira, que ya le envíen los 100. Yo pensé que era jodiendo, cabrón. No, esto es real, papi. No, no estoy entendiendo ni bien la chat. Vamos a seguir viendo qué está pasando. Esto está bien algarita. Vamos a ver. 100, baby. Son 100. Déjame inquieto, por favor. 100 pesitos. 100 pesitos. 100 pesitos para el próximo Rispink, Jet. ¿Qué hacemos, Jet? Vamos a ver quiénes están pagando. Versace el tiro de 10. No sé, Jet. No sé qué hacer. Déjenme verificar mi teléfono que acaba de vivir. A ver si me están tirando un mensaje por... Por acá. Déjenme checar mi WhatsApp rápido, Jet. ¿Qué? Ya. Daddy Ring. Ya hay 30, 40. Hay 40 de 100. En verdad, yo estoy bien. Ya lo vi, Miguel. Ya lo vi. Ya lo vi. Vamos a ver. ¿Delco de PR? Faltan 60. Faltan 60, cojillo. Vienen 6 valientes. Ay, Dios. Me lo imaginas. En vez de revivir comprando JV, pendeja. Ya te puso 10. Haltan 50. Súper los va a poner de gestante, ¿verdad? Haltan 50. Yo no sé ni con quién me tocó, cabrón. Corillo, yo... En verdad, mira, si Hydro no pagó, Hydro está confiando en nosotros. Yo no voy a pagar tampoco. Si Hydro está confiando en nosotros, nosotros vamos a confiar en Hydro. Ok, quedan 2 minutos. Otra cosa, si este tiempo se acaba... Si este tiempo se acaba, que no sé por qué no se está moviendo... Tira... Ok, ahí está. 1 hora... 1 minuto 50 es lo que queda. Si no se llena, si no pagan el resping, pues ya, nos vamos con los equipos que están. So, hasta ahora nos toca con el Hydro. Lo único que está bien montado y bien stack es es Criminargo. Yo pongo 40 para que se... Creo que Daddy Ray y Super Orlando no se llevan, pero se están hablando y vacilándose. ¡Que loquera, chat! Dímela, homen, papi. Gracias por esas 50 estrellotas. ¡Amen! Muchas gracias, papi. ¡Familia! Chat... Yo te mando 40 horas, hombre. ¡Faltan 10 pesos para romper ese equipo! ¡Familia! 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 ¡Fa! Ahí hay 60 y los 40 y aquí ya está. ¡Ya está, ya está! ¿Quien lo pone? Espérate, no. ¡F Bergamo! ¡Es 55! ¿Quien lo pone? Y el pote sube a... ...que ya... faltaría no faltan 45 el pote ya va casi por 700 dólares que 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 ah no sí 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 va como por 700 dólares chat les estoy explicando tiraron otro risping pagaron 100 dólares de nuevo si van haciendo dólares de nuevo que pasa tienen que tirar otros risping y es lo que va a pasar vamos a tirar otro risping vamos a parar nuestro jugador nuestro equipo y así y si vuelve a estar otro equipo bien montado hacen otro risping y así 14 respiro cuatro horas hasta que se decidieron es así lo único bueno es que él básicamente el pote sube me entiende a mí hasta ahora bueno es que ya tiraron respenso ya hay que volver a ver el chat hay que volver hay que volver a tirarlo hay que volver a tirarlo hay que volver a retirarlo denme un break chat esto se acaba tarde esto se acaba tarde estoy enviando un mensaje rápido bueno vamos a ver quién se salió creo que daddy rey se salió no nada de rey está ahí vamos a verlo no 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 es eso porque si no no estuviéramos hablando es que me está dando de verlo dice dice tienes que pagar tienes que pagar los hacks si no se crachea y le que quita los todos los blupling ese es lo que eso fue un error del juego papi que él está pasando por eso no está el error de los de oye mi familia nos vamos a quedar aquí el tiempo que sea necesario me entiende yo pagué la yo pagué la la inscripción yo pagué parte de un risping en verdad los risping de ahora no los he pagado porque en verdad me da igual sabe yo con hydro yo lo veo bien so señores vamos arriba vamos arriba vamos arriba vamos arriba lo único lo único malo es que no me gusta que se tarde tanto pero tenemos que buscar o sea tenemos que buscar cosas que hacer así que señores que están haciendo familia que están haciendo a qué hora se van a acostar hoy o sea yo sé que no podemos sacar hasta el último para hasta qué hora pueden quedarse despierto hoy porque bueno mañana que mañana es sábado no mañana es sábado mañana es sábado quienes trabajan mañana corillo quienes trabajan mañana que vamos a hacer mañana vamos a randy pagamos lo que sea va jose ya los risping están en 100 dólares jose vamos a ver la comunidad del gaming segona eso sí compró una piel así que estoy cómodo a disfrutar esto todo el mundo disfrutar esto corillo todo el mundo relax en las casillas no sé qué está pasando aquí llegando a trabajar vamos a jugar a jugar guay eso es que o louis saúl rompiendo a randy que está pasando hoy hasta las cinco mínimo mínimo de verdad que sí corillo yo creo que ahorita yo me quito las gafas que creen nos quitamos las gafas jugamos sin gafas ponga más voltaje a la rama y ya voy a mover la cámara un poco para la izquierda porque para que no me haya tanto en la cara pero bueno esta gente está ahí en tirando o sea están como que un problema básicamente están tratando de tirando un rival aquí solo contra 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 saber a ver nos volvimos locos señores vamos a desmutear los para poder por lo menos escucharlo los desmuteamos y cuando ven aunque creo que va a tirar la ruleta aquí vamos a ver dímelo louis saúl papi gracias por esas 100 estrellotas brother muchas pero que muchas gracias va buscando una monitor camp por si acaso mira a mí si realmente alguien me pide monitor camp chat yo eso sería un halago gente que me piden un monitor camp bueno depende del equipo entonces rey nada yo creo que no va a poder jugarlo voy a intentar quitarle los camos a las pistolas a ver pero yo no creo que se hace esto pero me ir a tirar el resping con él en serio ahí se le estaba trachando el garo por eso así si a él lo le está pasando y ahora alguien tiene problemas vamos a ver vamos a ver cuando lo tienen si el resping le sale daddy pero ya tu sabes que tienen que pagar porque chiqui vamos allá tienen que pensar que vamos a jugar con piqui así que le hay que pagar con piqui estoy tirando ruleta así que ay no yo le mando yo le mando el pifón eso me esta pasando a mi ahora mismo no puedo hacer nada son los camos necesito a alguien que me ayude con los colores nuevos estos no puedo bro yo no jugué bueno vamos a ver flaco con quien ayer no jugué porque no pude y hoy con estos colores cabrón son los camos vamos a ver flaco con god no golcito eliminarlo eliminar la pistola con blueprint flaco y criminal god chat vamos a ver eso eso es la ram pero no me hagan caso eso es la ram pero no me hagan caso apuntando finish si todavía no hemos salido nosotros chat vamos a ver vamos a ver cuando salimos no estoy seguro ah pues eso es la ram entonces la mayoría dijo ram si y tuve que hacer una cosa ahí cambiar vamos a ver corillo ahora sale ahora van ok ya ok ok ahora van como que tipo el que salga ahora va con el próximo que salga jejeje que es nice paso me mandaron a dormir no 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 que salieron en el Putin Putin con quien va si sale conmigo realmente no se quien es nunca he jugado con él creo con Andrew mi mujer se quedo dormida esa comida está ahí hace media hora loco Andrew sigo tirando ahí a buscarle esto rápido papi no vas a jugar el torneo con las gafitas sospechosas esas si salimos nosotros no hay tro no 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 ahora ya no estoy volvieron a meter el solcito ese papi vamos a darlo bro vamos a ver vamos a ver que pasa vamos a ver que pasa corillo vamos a ver con quien sale el Hydro vamos a ver 44 diablo y abajo y Hydro pero tu lo bajaste ahora verdad por este por este Joelito se te fue la emoción jejeje y el color de Hydro y el color este vamos a ver salimos nosotros let's go let's go vamos a ver con quien voy Deuteranopía creo que se va Stimsy, Joelito, super grande y queda mucha gente buena ahí ¿como es? Protanopía Deuteranopía Corvus 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 chat con Corvus Corvus voy a intentarlo asi es bueno ese color Corvus no lo veo aqui en el disco o si Sky parándolo en la movie Corvus chat ustedes saben ustedes saben que todos todos tenemos como que un amigo escúchame todos tenemos un amigo todos tenemos en algún momento de la vida un amigo que no conoce a nadie o no sabe mucho o esta perdido siempre pues ese soy yo quizás yo jugo con Corvus y no tengo ni idea pero bueno vamos a seguir viendo los que salen vamos a seguir viendo los que salen chat acuerden de poner la musiquita dios mio ahí esta la musiquita ay Corvus es bestia de verdad que duro no veo a Corvus aqui creo que Corvus entró tarde si no me equivoco a ver si al final la ruleta esta bueno ninguno puede complain el mister se emocione mucho bueno Furi para mi no hay respingos creo ya vente Furi vamos a calentar si sale espera 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 si sale Joelito y Stingsy esta gustando Fenix Stingsy y Fenix Stingsy y Fenix tricky duo quedan ahi con quien yo estoy eh tu estas con con ieri yo estoy con yo estoy con Sinceramente chat, sinceramente chat, ay Corvus es como un nombre, te lo juro que yo he visto a este tipo como que Ese nombre yo lo he escuchado muchas veces, no sé de dónde Ay Corvus, sí, yo creo que sí, ya lo jugo a torneo, ¿verdad? ¿Se pasa jugando torneo y eso? Vamos allá, chet ¿Qué hacemos chat? ¿Cambiamos a IceCut? Bueno, no es cambiarlo literal, pero aportar para el bracket, más negra por el joder ¿Apostamos 20 pesos por el joder? ¿Ponemos 20 pesos por el joder, chet? En verdad no sé Como les dije me da igual, es lo que ustedes digan, si quieren que cambie mi dúo lo cambio, ¿ok? Es lo que diga Juega mucho con tennis y con Orlando, yeah A mí me da igual, a mí me da igual, sinceramente a mí me da exactamente igual Flaco y God está difícil ese dúo Kevin Ely y Flaco están OP Tienen buen equipo Yo creo que no hay nadie hasta ahora que esté como que tipo apostó, o sea, como que están pagando por el resping Yo creo que no, no están pagando, vamos a escuchar que están hablando Carlos Lee, gracias por convertirte en colaborador de la página, a mí me tocaba con, si no me equivoco, con Corbus, sí Carlos Lee es un verdadero king Chet, papi, no hay manera que lleguemos a 100 Yo pongo 50, si alguien pone 50 también ¡Yay! Mira, mira, alguien que ponga 25, yo pongo 25 No, eso... ¿tú pones 50? ¿Cat, qué hacemos? Infinite puso 25 Ya lo llenaron Ya pongo 25 también Pues lo llenaron Lo llenaron de nuevo Lo llenaron de nuevo Lo tiraron de nuevo Wow Esta gente está loca, chas Tiraron Rispin de nuevo, literalmente Yo no puedo hacer nada Yo no puedo hacer nada, literal Como que lo pensamos, sí o no, sí o no Pum, ya está Wow, se volvieron locos, chas Se volvieron locos ¡Se volvieron locos! ¿Papi, lo respiro otra vez? Sí ¿En serio? ¡Ay, viernes, papi, te mando cobro! ¡Viene que hoy se hace un 24 horas! ¡Hoy se hace un 24 horas, chas! ¡Mujipin igual que este! ¡Mujipin! ¡Mujipin! ¡Sí, otro más! ¡Diablo! ¡Chas! Tenemos que ponernos en serio Estamos hablando de que es mucho dinero Estamos hablando de que es mucho dinero Son como 800 dólares Y creo que se van a dividir entre los primeros dos lugares O algo así Si Flaco se sale del disco a la hora, papi, se fue para Disney ¡Chequea! Bueno, muchachos, no puedo jugar el torneo Los veo después, corillo ¡Se va a robar los chavos! ¡Qué loquera, qué loquera! ¡Diablo! ¡Apretado! No, no, paga, paga No, no, paga, paga No, paga, paga No, 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 paga Ok, espérate, ¿no? ¿Tiene que apagar el resping? Por eso ahí lo ponen a alguien, eh Flaco, si el palo de Lando entra, yo tengo un pano ¿Y resping son 100? Lleva un par de resping Lleva dos respings de 100, ¿verdad? Lleva dos respings de 100, ¿verdad? Eso yo creo que… Hacho, en verdad… Yo pienso que meter gente por 20 pesos no es la… no, vale Óyeme, 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 muchísimas gracias Flaco, yo pienso que… Flaco, yo pienso que 25 pesos es muy poco Porque si ganan, se están llevando un premio de 800 Lleva y desenvió 75 estrellas Lleva dos ruletas de 100, tienen que pagar 40 para arriba Hacho, sí, la real, la real Papi, dos de 100 y dos de 50 Bueno, MLGQ me mandó 40 La real ¿Y la de esas fue pagar el resping de ahorita? Uh-huh No… Diablo, se está volviendo un revolú ahorita Se está volviendo un revolú ahorita Esto se está volviendo un revolú, chat Esto se está volviendo un revolú Yo creo que mejor acostarnos a dormir ya Nah, nah, en verdad se está ando bien, se está ando bien Cosas que pasan Se atrasan, gente quiere entrar y todo eso Me dirá Gustavo, papi, gracias… ¿Qué está pasando, papi? Si tú ganas, tú… Si tú ganas, te ganas todo sin invertir Literal La tienes para ganar ese turno No sé Sinceramente, esto… En parte de… Esto es suerte, chat Esto es… No se crean Esto también… Hay un factor suerte bastante grande aquí ¿Ok? A la hora de que te toque alguien Y si estás jugando, también hay veces que… Bueno… Vamos a ver… Todo suerte Para alguien que me dé el beat de la… De la sol y la luna Mira, mira… Ya, ya estoy peleando… Ya, ya estoy peleando… Ya estoy peleando… Entran dos… Entra… Entra Kikin y otro más… Sí… Sálgate… Mira, wow, wow… ¿Cuál es el beat de la cajén? La… 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 Vamos a ver… Quieren entrar… Claro, si hablo… Si no, no va a entrar nadie… Ya… Yo pienso lo mismo… Que no deberían entrar… Yo pienso lo mismo… Que no deberían entrar… Porque si claro… El… El pote está bien alto… Pues vamos a entrar ahora… ¿Me entiendes? Óyeme Osvaldo… Gracias por esas 99 estrellotas… ¿Qué está pasando, brother? Muchas, pero que muchas gracias… Pero bueno chas… Aquí yo no puedo hacer nada… ¿Me entiendes? Osvaldo Valdez… Llevamos media hora de resping aquí… Chat y vivo desde las 8… So, llevamos dos horas… Esto va a empezar a la… No, esto no es lo que hará… Astro a 40… A 50… Logitech… Probe X… Eh… Cristian… Pilon… Papi… Si juegas en play… Te recomiendo… A 5… Astro a 50… A 50… De una… Y… Si juegas en PC… Te recomiendo… Como los Tengu… Probe los dos… Los Logitech… Pero… Audífonos de consola… Es… Astro 100%… Chat… Bueno, familia… No tenemos ni 100 reacciones… Vamos reaccionando por ahí… Corillo… Dejando la reacción… PlayStation 5… No papi… Cómprate Astro a 50… 100%… Bueno, vamos a ver cómo va esto… Vamos a ver cómo va esto… Con dinero… Con dinero… Hay más de… Hay como 700… 800 dólares en premio ahora mismo… Con este torneo, familia… Ok… Este… Voy a poner un mensajito por aquí… Estamos… En la fase… De los… Re… Spins… El pote… Va… Por… Más de… 800… Déjame poner esto… Y puñarlo… Para que la gente lo vea… Ok… Corillo… Estamos en la fase de los re-spins… Ok… Esto es básicamente… Para los que están llegando ahora… Corillo… Les cuento… Estamos jugando un torneo… Switchar… Como tú lo quieras llamar… Tú me estás entendiendo… Un switchar de estos… Básicamente… Es dos contra dos… Yo y otra persona… Contra dos personas… Obviamente… Y es en squads… Todo el mundo sabe lo que es esto… Pues básicamente… Está este formato… Que tiran la ruleta… Ejemplo… Salgo yo con… Ejemplo… Con Stimsy… Pues me toca jugar con Stimsy… Entonces… Si a mí no me gusta mi equipo… Yo digo… Coño… Voy a pagar… Para que vuelvan a tirar… Toda la ruleta de nuevo… Pero… Obviamente… La ruleta tiene un precio… Eh… Hay… Hay de… 25 dólares… Que fue el primero… Después… 50 dólares… Después 75 dólares… Y después 100 dólares… Ya han tirado 100 dólares… Como dos veces… O sea… Han tirado 100 dólares… Como dos veces… So… El pote llevaba por más de 800 dólares… Esto es una loquera… Esto es una loquera… Yo en mi vida había jugado un turno… Con tanto dinero de por medio… De verdad… Pero bueno… Vamos a ver qué están hablando los panas aquí… ¿Dónde está Rezi? Eh… ¿Me invitaste el disco? Se lo envié ahora… Se lo estoy enviando… Ahora está… Kikin me debe 5… ¿Oíte Kikin? Si tiro la ruleta de prenderle… No… No… Me debe 5… Y… ¿Te habíamos tirado la ruleta? Sí, me debe 5… Y… El paname de 25… Sí… Vacilen… Corillo… Tengo un frío de madre… Hoy yo aquí en este cuarto… Te lo juro… Bueno… Ya tiraron la… La ruleta… Salió el Stimsy primero… Kiko papi… Gracias por esas 50… ¿Qué está pasando brother? Familia… Bien importante… Voy a tener la… Voy a tener la… Vamos a ver… ¿Con quién? Uy… Me asusté si le tocaba… Oye… Me iba a asustar si tocaba Stimsy y Criminal God… Ahí si eso iba a estar rarísimo… Kiko papi… Gracias por esas 50… Chat… Como es de esperarse… Obviamente voy a tener las alertas apagadas cuando… Cuando sea hora de jugar… Ok… Cuando sea hora de jugar… Bueno… Furi… Vamos a ver qué pasa ahora aquí… Ay… Chat… Esto está loquísimo… Déjame… Voy a grabar un video chat… Ok… Corillo… Básicamente el resping es esto… Esto da vuelta… Escoge los equipos… Entonces si tú pagas dinero… Pues… Cambias tu equipo… Y pues llevamos ya… En directo… 40 minutos… Y yo llevo desde las 8… Y son… Ok… Y lo enviamos… Chat… Lo enviamos… Bueno… Eh… Ni siquiera sé si yo salí… Ok… No… No salí… Y aquí como que tipo… No… No vi los equipos que están… Nunca jugaste los turnos metros… Porque en Cincinnati… No… Yo vivo en… En San Sebastián… Un poco lejos de esas cosas… Un poco lejitos de esas cosas… Bueno… Va flaco con… Vamos a ver contra quién va el flaco ahora… O sea… ¿Con quién flaco es el equipo? Con Hydro ¿no? Con Hydro… Hydro… Salieron de nuevo yo creo ¿verdad? Vamos a ver… No… 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 what the hell… No… 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 Creo que máximo van a ser los uno más y ya… No creo… Yo creo que van a seguir tirando resping privados… Hasta que… Hasta que estén contentos… Ely dile… Dile… Et… Ya le ha realizado otra vez flaco… 1… 2… 3… 5… Si… Tú estabas apuntando los nombres No, 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 espérate Tú estabas apuntando los nombres Vamos a ver, aquí ¿A quién yo conozco? Aquí a Daddy Ray, Phoenix Colbut de nuevo Vamos a ver qué sale Vamos a ver qué sale, Randy King, ¿no? Rexy Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, familia, vamos a ver 880 Hay mucho dinero, Brian, de verdad que hay mucho dinero Muchísimo dinero aquí hoy 880 dólares Está el salido de Daddy Ray Nah, me hubiera gustado jugarlo con Daddy Ray Aquí Phoenix, Colbut de nuevo Vamos para encima, Randy, vamos, Randy ¡Randy! Vamos con el Phoenix, chat, vamos con el Phoenix Vamos con el Phoenix y vamos a ganar este torneo, chat ¿Se imaginan? Vamos a escuchar Qué están hablando los panas ¿Con quién está flaco? ¿Ostigo? Hydro Phoenix, vamos a ver Vamos a ver Randy King Alex, no sé quién es Alex, chat ¿Quién es Alex? ¿Quién es Alex? No sabemos quién es Alex, chat Alex y Randy King Alex y Randy King Alex y Randy King Chat, 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 ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, chat? ¿Qué hacemos, familia? ¡Ponemos en el pote! ¡Para cambiar el equipo! Último, verdad Es que tengo que... No puedo decirle al equipo de aquí Hay que chequear el stream de Phoenix, orillo Ya me acordé, ya me acordé A ver, el mate con André A los aquí Hombre Ok, el stream de Phoenix Este, mira Steam C-Sole, Furigot, Percy Super, Flaco Hydro, Yolito Versati, Resi Dray, Reagan Putin, Numer Su Corbu, Andrew Sky, el Mr. Tate, Phoenix y King Y Alex y Randy King Con eso, criminal a ver Y criminal A ver, Randy King Pagamos, chat Pagamos el... ¿Pagamos? ¿Cuánto vamos a dar, chat? Vamos para el pote ¡Wow! No, que así ¿Le paga el refugio? No Ahí los dejo, muchachos Vengo ya mismo Corbu puso 25, ya Porillo, pendiente a lo que... Déjame... Ponga el timer, ponga el timer ¿Ponga el timer? Flaco, ponte el timer, sí Ya, 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 ya. Vení, mirame mi comentario, bueno Ahí está el timer, corillo Decida usted, vengo ahora Bueno, yo voy a poner... Vete de dentro del grupo 25 y ya Yo voy a poner 25 también Vamos a ponerle sazón a esto 50 Y ya Vamos allá Vamos allá ¡Lo que el chat pida! Estos candidatos harías ponerle es gestante, caro Adiós, pero... Gorlo. Gorlo, yo... Sucre se volvió loco. No, no, Leo, él no está dentro, Leo, él no está dentro. No importa, no importa. Aquí hay que ir por ella, cabrón. Aquí hay que ir por ella, cabrón. Aquí hay que ir por ella, cabrón. Él no lo puede dar porque... No fui yo el único que puse. Había gente tirando en el champa y dando el pozo, cabrón. Exacto, ya. Pero este es el último. ¡Chut! Sucre no va a poner 50. No creo que Sucre vaya a poner 50. No creo que Sucre vaya a poner 50. No creo que Sucre vaya a poner 50. ¿Con quién te tocó? ¿Qué estás diciendo eso? Con su única. Bueno, muchachos, tres minutos. Yo estoy medicándome. Yo estoy bien, Sucre. Medicándose. Ponte los 100. No, Chut, 100 es mucho. 25, 25 y ya invertí 50 en este torneo. Ya yo no voy a pagar más nada, Chut. O sea, 50 pesos en un torneo que... Que yo no... Que yo sé que yo me las voy a ver bien difícil. Chut, vamos a ser serios. Queremos cambiar el... Queremos tirar el resping para ver si... Si vacilamos aquí con otra persona. Porque realmente no sé quién es Ale, Chut. Creo que nunca he jugado con él, nunca. Creo que no lo tengo ni agregado, Sucre. Vamos a ver. ¿Qué están hablando aquí? No, no, eso. Con mi, yo, con mi. Falta poquito, falta poquito para llegar a los mince. ¿A ver? ¿Un salvo? 75 ahí se respinea. Este... Yo no sé ni con quién estoy en verdad. Oye, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo puedo poner 10, yo puedo poner 10. Sí, sí, sí. Yo sí quiero ver con Fini, pero esto con los... Oye, con los 10. Flaco y Hydro, está como que pesado. Pero a la que está pesado, cabrón. ¿De qué es loco? Si yo soy malísimo. Está como que pesado ese trucito ahí. Verdad, ya, 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 ya. Vamos a ver qué hacen. Yo soy un manco y estoy bien. ¿Qué está? Flaco y Hydra. ¿Quién más está ahí? Dos minutos. ¡Beauty! Cada vez un poquito de tiempo. ¡Ja, ja, ja! ¡Totapilla, cabrón! ¿Quién se rey por los dos? ¿Faltan veinte? ¡Eh! ¡Vamos a escuchar uno a ellos mismos todos! ¡Que lo ponga con el reguero de de perro que me está dando a mí! ¡Muy bien! ¿Faltan veinte, no? Quince. ¿Faltan quince? ¿Faltan quince? ¿Faltan quince? Joder, que yo ponga eso. ¿Faltan quince? ¿Faltan quince? ¿Faltan quince? ¿Faltan quince? ¿Faltan quince más chat? Pero yo puse veinte y cinco. ¿Sou? Sería... ¿Qué? Treinta, cincuenta. ¡Ahí va a ir! Los puso. Dale, dale. Ya, dale. Ya, dale. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. No, no, no. No confíen, no confíen, no confíen. No, no. No, no. Por dos minutos treinta. ¿Cómo voy? Acá muestra el chat. Vamos a ver. Se lo olvidó, se lo olvidó. ¡Ey! Yo no confío, yo no confío en eso todavía. Jeje. Hydro está trolleando. Hydro está trolleando, che. Va, es falta. Aquí se parece un ritmo. Ya, le cae. Ya, le cae. Ya, ya, ya. Yo no voy a pagar el quince pesos más, che. Los ponemos. Vamos a ritmo, vamos para allá. Vamos para encima, dale. Phoenix los pusa. Phoenix los pusa, che. Phoenix los pusa. Phoenix los pusa. Ya, ya, ya. Phoenix los pusa. Ahí está, los enviamos, che. Por favor. No, no, no. Última no, porque es la otra. La última. La última, la última. Puede ser la última. Puede ser la última. Puede ser la última, ¿verdad? Ya está en mil el podo, te dijeron. Puede ser la última. No, no, no. Falta uno más para mil. Uno más para mil. Dejala para mil, dejala para mil. Dejala para mil. Phoenix, Phoenix. Tú pagaste para que me tocara conmigo. Espérate, me faltamos dos. Me faltamos dos jugadores. Me faltan dos jugadores. ¿Quiénes fueron los últimos que entraron? Rezzi, ¿quién más? Rezzi, Rezzi, y... Rezzi, y AK King. Ay Dios. Última, Corillo. Déjame borrar esto, muchísima. Suerte. Creo que... Último... El último resping, 3 para mil. Así te mando 3 mil. ¿Cuardo? Dale, 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 son buenos, is it? Vamos a ver qué pasa, Corillo. Yo creo que este es el último resping, ¿ok? Vamos allá, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Dímelo Luis Papi, gracias por compartir el directo ¿Qué está pasando, manito? Daddy Ray, ¿no? No, versus Bueno, vamos, quiero a alguien duro ahora, puñeta Quiero a esos chavos Vamos a romper, corillo Mira, si yo me gano este torneo Lo que yo me gane es lo rifo aquí entre todos ustedes Nos volvemos locos ¿Verdad? Uno dice esas cosas porque sabe que uno no va a ganar Pero ¿y si ganamos? Pues me jodí Nada, nada, señores Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Voy a darlo todo, vamos a darlo todo para ganar Ok Vamos a darlo todo para ganar Vamos a ver qué están hablando aquí estas panas Pero, espera, ¿el timer está cogiendo? Ay, ya Yo lo quité, papi Terminé a la ciudad, hacerme cracheado Voy a ser feliz, que ver Súper y sole Todos los días diciendo Sí, tranquilo Vamos Oye, me guía, yo salí Ah, no, mírenme aquí Me perdí, me perdí, me perdí Me perdí Está grabado Todo el mundo me tiró un clip ahí, ¿no? Todo el mundo me tiró un clip El pote ya casi en los mil Hoy es noche de suicharú, corillo Noche de suicharú Noche de jamás, feuría Yo dije que no voy con feuría ¿Esto saliste o no? Ah, no Vamos a ver Con feuría Yo me encanta feuría Ah, se lo llevo a Feni Doble F Yeah Doble F Doble F Dímelo, José López ¿Qué está pasando, brother? Pa, pa, pa Hey, yo, perdón Pa, calme Pa, mil, mister Hey, mister Mala, mía, boli Hey, mister tiene chavos Mister gana el pasado Sí, sí El mister tiene un par de pesos A lo que traje si tiene Ale Uy, es tricky tú Me gusta el jugo Ah, bueno, está bueno ¿Se imaginan que Ale caiga conmigo de nuevo? Randy, ¿tú usas el DLSS? No sé ni qué es eso No sé ni qué es DLSS Esa ruleta Se está chonkeando Yo había escuchado algo Que eso es como que Para ayudarte con el retroceso Y qué sé yo Pero yo juego un Mosey Keyword So No creo Putin Vamos a ver con quién sale el Putin Ok, ya salió con alguien Vamos a ver Ahora es Criminal Goddy, Randy, ¿quién? Chet Chet, no más Rey, Rey, Rey Es el mío Mister Crash Lo que quedan son buenos aquí A lo último Queda mucha gente que conozco, chat Queda mucha gente que conozco aquí Hydro, Joelito, Flaco Los conozco literalmente a todos Si yo salgo ahora Es como que triste Realmente No salimos nosotros Let's go Nos puede ir Colbu, Flaco, Sting Sinceramente Con ninguna de esta gente Me molestaría jugarlo Con ninguna de esta gente Me molestaría jugarlo 60 dólares más Hacho, si diera la ruleta de nuevo Me voy a molestar Me voy a enojar Un minuto y medio Flaco Ya 1'26 starting 1'26, 1'26 1'26, 1'6 Ya, ya, repete &j 1'26 1'26 Ve a tírate un 20, mano Joelito Deja ahí 1'20 Deja ahí 1'20 Y aparece el 20 Joelito Deja ahí Deja ahí Deja ahí Deja meter presión Joelito No te de Hay 40, hay 40 40 40 Puede Juezalo, juégalo así Juezalo 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 así No, chat Vamos, vamos Que nos fuimos Que nos fuimos Que nos fuimos Ponte el timer. Ponte el tiempo. 40, 50, 50, 90. 90, 90. Alguien que ponga 10. 18 segundos. Chocada, pero no alguien que ponga 10. ¡No! ¡No! Ponte el contigo en un lobby. ¡Qué puta mierda! Como me salga, escúchame. Como no me salga alguien que yo conozca, voy a pagar los 100 fucking pesos, cabrón. ¡Fuck! Vamos arriba. Tated Rosa. ¿Qué pasó? ¿Están tirando la de nuevo, chet? No, chas. Super F. ¿Último RISPING o qué? No, es el último. No, yo creo que ya es el último. Tal vez, tal vez, tal vez sí. No, pero escúchame. ¡Una pregunta! ¡Wow! ¡Wow! Yo voy a poner los 100 pesos ahí a lo loco, chet. Ahora te toca con God. Ah, chod. 100% hubiera preferido con Stimsy, chet. 100% me hubiera preferido jugar con Stimsy. Pero vamos a ver, corío. Vamos a ver. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Vamos a ver con quién nos sale ahora y si nos sale Stimsy de nuevo, ¿ah? El míster. A mí no me había tocado con God. O sea, a mí me había tocado con Stimsy, chet. El pote va como por mil y pico de dólares, chet. Mil y pico de dólares. No, Randy Kings no. No sé ni quién era, pero no quería. Quería Stimsy. Estuviste a 10 segundos, literal. Corío, el premio va por más de mil dólares, chet. ¿God con quién salió? Con el que salga ahora, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver con quién sale God ahora. Wow. Eso es lo que pasa, chet. Que si... Si... No sale... ¿Cómo te digo? Si no te sale alguien que tú ves y tú pagaste un montón, te jodiste. Perdiste los chavos, ¿me entiendes? Yo... Yo no he dado tanto. Yo lo que he dado han sido como 50 pesos, nada más. No, el back, yo tengo 20. Me avisas para enviarlo porque hacha por Paypal. Vamos a ver con quién sale. ¿Yuelito con quién salió? No vi con quién salió Yuelito, chet. Lo mínimo. Esta es la chomera. Dale dos chofos más. Papi, ustedes están viendo ahí los chofos que yo les estoy dando, vamos. ¿Con quién salió Yuelito? Hay tres veces, chet. Hay tres veces, chet. Más con él y otra vez. No te quise salir el... Papi. El va con Randy, King K. Randy, quién los entretene. No, va con Sky. Con Sky. ¿Qué? ¿Qué hizo? Putín, putín. Vamos a ver, Corillo, diablo. Esto está el carete. Me huele a peje, Maruca. Siguen tirando ahí los wrist pins. Vamos a ver. oye si se dan cuenta yo no si esto fuera un si esto fuera un sorteo si tienen que sacar el primero definitivamente yo pierdo me entiendes yo nunca me gano nada vamos a escuchar y ¡Ricky duos! ¡Aquí ya soy presa! ¡Me corro, me corro, me corro! ¡Vamos a ver! ¡Dame Stency! ¡Dame Stency! ¡Dame Stency! ¡Dame Stency, puñeta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Confía! ¡Dame Stency! ¡Me cago en la madre! ¿Quién va a Pelsi? Pelsi, Pelsi con... ¡Dios! ¡Pelsi con Corvo, con Corvo! ¡Pelsi, cabrón! ¡Pelsi, cabrón! ¡Pelsi, cabrón! ¡Cons! Lo único que me preocupa es que está Hydro ahí todavía, ¿viste? ¡Pelsi, cabrón! ¡Pelsi, cabrón! ¡Pelsi, cabrón! ¡Pelsi, cabrón! ¡Ay Dios mío! ¡Pelsi, cabrón! Let's go, cabrón A mí mi mai me va a llamar Te ponen otro fucking ¿Rompiste la lámpara? No, 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 no No se rompió, chat No se rompió Let's go Stimsy, puñeta Vamos arriba Chat Después que pasamos todo esto Yo no puedo Yo no puedo dejar caer a Stimsy Stimsy, cabrón Chat, cambiamos de planes Como el premio ya va como por mil y pico de peso Voy a ir a coger un pasaje Y voy a ir a visitar a Stimsy cuando ganemos ¿Ok? Bueno, para que sepan Solamente para que sepan Vamos a ver Yo espero que no tiene resping Viene De mi bolsillo De mi bolsillo Vale, vale Gracias, vale Vale, vale Vamos a cerrar Vamos a ver Vamos a ver Que hacen Me quedan, me quedan Estoy muy listos Yo estoy huido Yo no voy a poner Viene que nos vamos Nos vamos así Nos vamos Voy a medicarme, necesito medicarme Otra vez Para esto el equipo, el equipo es tan bueno, tan bueno Ché, ché Hombre, pago 500 y me traigo el RISPIT Dile que tienen el RISPIT y que te dejen con tu dúo fijo No me voy a morir Gringo un poco al lado Está bueno, está bueno, está bueno Ahora ponte lo de la ruleta para ver con quién está cada uno En el de Phoenix ¿Déjame acomodarme en la mesa? En la silla Déjame acomodarme en la silla ¿Sabes qué es lo que pasa, Corillo? Ya te enganchaste los poderes Ya te enganchaste los poderes ¿Sabes qué es lo que pasa, Corillo? Envíame tú a Twitch on ED Hasta el RISPIT de bracket Ya, BERSATI va a poner más No me digas No, espérate, espérate, espérate Este BERSATI es el más loco 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 BERSATI, cabrón, bajamos BERSATI está desacatado, cabrón BERSATI es el más loco BERSATI, cabrón, bajamos BERSATI es el más loco 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 BERSATI yo creo que no nos vamos BERSATI es el más loco BERSATI es el más loco Ehhhh 60, 100 cabrón. Que carajo que pasamos aquí. ¿Ellos borraron? Ah, borró uno. ¿Cuántos hay? 60, 60. 40, sí. ¿Están bateando los malos? Ya está tirado. Pero ahí es lo que... Lo pusimos, lo pusimos pape. Los días en los primeros. ¡Claro! ¡Están bien, cabrón! El pulpote está bien premiado, nene. Ape, que ripín, baby, porque me pusieron los chavos ahí. Fue hasta los 5, creo, fue hasta los 5. No, no, no. Bueno, entre los 6 hay 100. Ya están los 6. Entre los 6 hay 100. Ya van a salir los mismos 2, véate. Hay 110. ¡Papiquiquín! Sabía, no quería jugarlo contigo, pero es que para que se haga el pote más... ¡Más, más, más, más! ¡Altito! Ya está, ya está, ya está. Ayúdenme ahí. ¡No, ya! El pote va por 1100. Chat. Como yo salga con Stimsy de nuevo. Por poco me lo quitan. Cuando echó horas. Hicieron un grupo de whats y se escribieron entre todos. Obligado, obligado. Chat. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Bueno, caro, me levantan ahorita. ¿Qué? 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 Uf. Uy. Chat, si siguen tirando resping. Corillo, si siguen tirando resping, yo creo que yo me voy para el caramba, chat. No, chat, va increíble. ¿Cuánto va el premio y ya? ¿Ciento cuánto, familia? Va por más de 1100 dólares, gente. Puñeta, yo quería jugar con Stimsy, chat. Vamos a ver si salimos de nuevo juntos. Vamos a ver si salimos de nuevo juntos con Stimsy, chat. Vamos a ver qué está pasando. Salió uno, el primero que salió, ¿quién fue? Resilante. Resilante. Tira, mira. Tírate otra, tírate otra. Y a ver quién sale. Esos trucos, cabrón. Papi, te lo juro por la madre mía, papi, te lo juro. Rican con resistente a los flacos. Y no me suban uno ahora. Fue que yo borré sin querer y le di a Clear List. Sí, sí, Rican fue el primero que salió. Tiene miel en la mano, brother. Dios mío. Escucha, escucha, escucha. Escucha, escucha. Borra a Rican de la ruleta. O sea, el nombre. Borra. Pero es que Rican no está aquí, papi. Rican no está aquí. Lo que pasa es que yo le di a Clear List cuando él salió. ¿Me entiendes? Sí, lo puedes escribir arriba. Tú lo puedes escribir arriba. No, no puedo, no puedo. No me vas a escribir. No me vas a escribir aquí. Claro, claro, claro. Pues ya, ya. Ya, ya, pero ya se sabe que Rican, papi. Diablo, ya. Si no tengo con Stency, tira los 100. Buah. Vamos a ver. Randy Kings. Quiero a Stency de nuevo. Fenix. Está bien. No salimos nosotros. No salimos nosotros. No salimos nosotros. Y si sale Stency, me voy a enojar. Ok. Muy bien. Stency se fue a la mierda. Stency y Randy King. Stency y Randy King. No hay break chat. Stency y Randy King. Rocket, gracias por ese hostazo, mi brother. Muchas gracias. Muchas gracias. No importa. Que salga el que sea. Que no salga Randy King. Muchas gracias, brother. De verdad que sí, Rocket. Te lo agradezco muchísimo, brother. Un abrazo fuerte. Muchas gracias por el apoyo, brother. Colbus. ¿Con quién? ¿Con quién salió Colbus, chat? Ok. No me acuerdo con quién. Pero Stency no ha salido todavía. Vamos a ver, chat. Vamos a ver, chat. El míster, ¿no? Sky. Chat, yo tengo ganas de... Bueno. No, no voy a decir eso. En verdad no voy a pagar nada. No voy a gastar. Van a estar toda la noche en la misma mili y no van a jugar. Yo no quiero tirar directo por eso mismo, pero es que yo pensé que ya el directo... O sea, yo pensé que el... Que la ruleta se iba a acabar y vamos a jugar, pero no pasó. O sea, se quedó ahí. Vamos a ver quién sale, chat. Criminal God. Quiero con Stency de nuevo, chat. Quiero con Stency. O sea... Con Stency. Es lo único que quiero. No mames. Joelito y God. Joelito y God, chat. Te jodió esto. Esta gente no va a querer tirar el Rispink de nuevo. Ok. Aquí tenemos a... Todavía tenemos a Stency. Vamos. Ni siquiera vi quién salió ahora. Tated Sea. Hydro, Tated Sea. Vamos a ver. Criminal God y... Han salido tres veces juntos esos dos, chat. Super Orlando. Vamos a ver con quién sale Super Orlando. Joelito y God. Han salido tres veces en esa ruleta. Pero Stency, si sabes que si salimos ahora nosotros... Podemos... Podemos salirle. GG. ¿Con quién voy? El Rispink... La ruleta más balanceada fue la anterior, la esta. Y lo pagaron, cabrón. Son unos bolos, ¿verdad? Las cosas como son. Hydro. Estaba juntando, ¿verdad? Eh... Jonathan, lo que pasa es que ellos pueden pagar. Si tú pagas, si tú tienes dinero para pagar el Rispink, paga el Rispink y cambias tu equipo. Pero... Le cambia el equipo a todo el mundo. So... No salimos con Stency, chat de nuevo. No sé ni con quién salí. No sé ni con quién salí de él. No sé ni con quién salí, chat. Rick and for Rick... Ok, no. No los están apuntando aquí, creo. Yo... No, yo creo que era... Yo creo que era con el que iba antes, yo. No sé, no estoy seguro. Vamos a ver aquí. Godillo Elito. Tated Sosa. Con... No sé con quién. Con Sole. Super Orlando con... Super Orlando con Randy. Ya. Pero nos toca con Super Orlando, chat. Nos toca con Super Orlando, chat. Nos toca con Super Orlando, chat. So, vamos a ver qué hace esta gente. Creo que nunca juega con él. Creo que nunca juega con él. Es bueno. Super Orlando es bueno. No sé si juega con él. ¿Por qué no ponen solo a los que pagan en la lista de los Rispink? Porque... No sé. Los torneos los hacen así porque... De verdad que no tengo ni idea, mi bro. De verdad que no tengo ni idea. Tengo 30, dice Ahmed. Para cambiarlo. Jairo le mete y Super Orlando. Nos toca con Super Orlando. Nos toca con Super Orlando, chat. So, vamos a ver qué hace esta gente. Lo que diga el corillo. Yo lo puedo jugar con Super Orlando. Yo lo puedo jugar con Super Orlando 100%, chat. 100% yo lo puedo jugar con Super Orlando, chat. 100%. Espera con cojones. De verdad. Para eso, para romper el team o cambiar tu team. Exacto, Axel. Para eso es el Rispink. El Rispink es eso, chat. Eso es el Rispink. Vamos a ver qué están hablando estos panas. Te damos, te damos la mitad. Flaco, flaco. Te damos algo, te damos algo. Dime. Yo... Si quedamos un 20 para completar, yo los completo. Con 4 de entre. Dice, fija, fija, fija. En verdad tendré que conseguirte otro más, papi. 300. Y tienen que pagar 300. A 50. A 50 tienen que pagar. A 50. Eso es muy poco. Espera, espera, espera. Yo digo que sí. Mira, no dejen entrar a más nadie. Yo digo que no. A 130, no hay tiempo más. Yo digo que no. Tiempo, papi. Tienen que fucking... Tienen que... Tienen que... Dejarla ver con Kiji y ponerse pa' lo del Rispink, papi. Raspita. Gracias por esas 50, mi brother. Eh... Te puedo dar... Si... Si gano 500, te puedo dar... Te mando un besito, papi. Como 100. 20, hay 20. Dale, hay 20. 100. Dejan de escribir, cabrones. Dejan de escribir. 20. 20. Es que amanecerle para que hoy Joelito me elimine puede que... Casi mis hijos está difícil. Es mala. Yo no puedo pagar nada, chel. El Rispink esto es mucho, chel. Raspita con la 185, papi. Raspita, ¿qué pasa? ¿Qué es eso, mi brother? Muchas gracias, papi. Rafael Villafán y envió 185 estrellas. Vamos a ver. Yo creo que no vamos a tirar Rispink. Yo creo que nos vamos así. Yo creo que nos vamos con Super Orlando, familia. Vamos a ver qué podemos hacer. Aquí esto es para pasarla bien, Cori. Y en verdad a mí me da exactamente igual, gente. De verdad que a mí me da exactamente igual lo que hagan esta gente. ¿Qué hacemos, chat? A mí me da exactamente igual, pero si ustedes quieren que yo pague, yo pagamos. En verdad, en verdad que no. Vamos a pagar el Steven. A mí el Rispink le quita las ganas a cualquiera de jugar. 30, 40 y 50 ya. 60, chat. 60 y queda ¿cuánto tiempo? 57 segundos. Quiere y mira, el goy velito es tan duro. No importa. No importa. Esto es suerte, chat. Esto es suerte. La realidad es que esto es suerte. Vamos a ver el general. Llevan... Flaco lleva 40, 50, 60, 70. Faltan 30, chat. Ayer hubo una ruleta que duró más de 6 horas. Escríbelo, 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 escríbelo. Está como 55. No, porque esos 20 son de Putin. Perdón, esos 20 son de Putin. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. Ya aparece. Ya aparece. Ahora aparece ahora mismo. Ahora aparece. Ahora aparece. Ahora aparece. Chat. Chat. Otro resping más. Gente, no. Yo me voy a ir a jugar. Yo me voy a ir a jugar. Yo me voy a ir a jugar, gente. Ok. Vamos a hacer un proyecto aquí. Verán lo que vamos a hacer. Libera Escobales envió 50 estrellas. ¿Quién llevo ahí? ¿Quién llevo ahí? ¿Quién llevo ahí? Lo confirmen y lo jueguen mañana. Que hagan a Spino y lo confirmen y lo jueguen mañana. Acho, no lo van a hacer, yo creo, Corilla. No, yo mantiene un bolsillo aquí porque llevo rato. Jeje, criminal. ¿Quién de las ruletas de marido? Ya es lo que ya. ¿Quién cabrón? Lo separaron. La regla, hombre. Oye, espérate, yo. ¿Eh? Que si rompe la regla. La que si la rompió, Pau, jeje. Y yo no juego de noche. El que me conoce sabe que yo no juego mucho de noche. ¿Tú no lo sabías? Vamos a ver si te lo esperaba. Normalmente dice que empieza a las 7 y termina. ¡Borra! ¡Borra los resultados, eh! Déjenme verlo... Déjenme poner aquí una... Una imagen para que puedan ver el Rispink, Corillo. Vamos a ver la ruleta. Vamos a ver la ruleta, che. Vamos a ver la ruleta, che. Tirándome un trios que yo nunca he jugado a trios en mi vida, che. ¿Qué ustedes creen de eso? ¿Quién salió ahí, Rachel? Se envió 50 estrellas. Vamos a escuchar eso. Una hora, una hora, una hora. 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 Mira, en mi defensa, yo no juego desde el domingo. José, gracias por esas 50, por si me quedo pegado. Rompe, papu, gracias. Desde hace un año. Mira, mira, che, quédate. Che, quédate. Che, quédate, Rachel. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero me arrebato! La lengua está más pesada, cabrón. Correr con la HR y una... Chat, creo que ya yo salí y no sé ni siquiera con quién me toca. ¿Ok? Ya yo salí y ni siquiera sé con quién me toca. ¿Con Flaco? Pues está bien. Si es con Flaco, estás bien. Ya saliste tú, no lo vi. Saliste tú y no lo vi. Chat, no lo vi, disculpe. Pues me toca con Flaco. Con Flaco. Con Flaco. No está mal, ¿verdad, che? Con Flaco yo pienso que no está mal. ¿Verdad? Está bien. Podemos guayar con esa gente. Podemos guayar con esa gente, chat. Podemos guayar. ¡Pepa! No seguir escuchando. Para la final manda el 3K. Eh, cabrón. No seguir escuchando ahí, cariño. Ha hecho en verdad dame a Kikín, puñeta. No, yo quiero a Kikín a fuego, yo quiero a Kikín. ¿Qué me tocó? Esta calitada supuestamente me ha dado un tiro a la cabeza. ¿Con qué salí, con qué salí? Todavía no tiene nadie. Fue con Resi. Fue con Resi. Creo que fue con Resi, sí. ¿Con quién? Ok, ok, ya, ya. Con Resi. Bueno, Kikín, mira, vio a los 100 perros. Da Gary Spence y el God va a mandar los 100, cabrón. No, no, no. ¿Qué? ¿Dónde es Kikín? Esa mira no hay que darle este... Espera, pero el pana tiene 4DK, ¿oíste, Kikín? Hombre... Espera, Juan, cázala. Se jodió, esto se jodió, hermano. ¿Esto sí? ¿Kon va a pagar los 100 pesos? Obligarlo. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Tiene 3 pins, cabrón. No, no, si, Derry sale con... ¡Kilando vamos a la mitad! Creo que van a tirar... De hecho no, nos va a poner mucha plata hoy, estoy tranquilito. Yo salí con... Te pongo 20, criminal, te pongo 20, para ayudarte. Con mercante. Ya, ya está, verás. Vamos a tirar los 15, yo creo. ¡Kosito! Flaco con Derry. Así los van a poner... Con Joelito. Vamos a ver quién salieron. Joelito, pon ahora, cabrón. Que ahorita... ¡El mister! ¡El mister! ¡Jorito lo tienes que poner! Mira el... ¡El cosito! Mira quién puso... 50 pesos, cabrón. ¡Mete pa' el cara! ¡El mister! ¿Quién puso 50? Ya, lo, cabrón. Criminal, Gothic y King pusieron... Hicieron... ¡Tiraron otro Rispink chat! ¡Tiraron! ¡Tiraron otro Rispink chat! ¡Tiraron otro Rispink chat! ¡Tiraron otro Rispink chat! ¡Ya, ya mandaron 100 ahora! ¡Ya, ya mandaron 100 ahí! ¡Tiraron otro Rispink chat! ¿Quién me tocó a mí? ¡Cabrón! Yo no juego desde el domingo, yo voy a pastelizar al Gara. Vale, espérate, tira, hombre. Se ha llegado de eliminar a alguien que enviarte un montón de chavos ahí. ¡Ey, ey, ey! ¡Que se elimine la primera! ¡Vamos a seguir jugando, señores! ¡No, no, no! ¡Pero me debe 10! ¡Solo trío! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Es que estoy jugando, cabrón! ¡Mira mi stream! ¡Cabrón! ¡Tenía 17 kills, cabrón! ¡No, este cabrón no está en la luna, papi! ¡Este tipo encontró vida en Marte! ¡Este tipo encontró vida en Marte! ¡Esta gente está bien al Garete! Señores, yo los voy a mutear. Vamos a seguir viendo la ruleta ahí al Garetito. Vamos a practicar nosotros. Vamos a ver si le podemos sacar un poquito de ventaja a esta gente por lo menos jugando o dos o tres partiditas antes. Vamos a ver, vamos a ver. Se pone interesante la cosa, chet. Si gano saldo la guagua. Papi, si yo gano, cabrón, yo no sé. O sea, yo literalmente me voy a convertir, me voy a volver loco si yo gano esa ruleta. ¿Ok? Señores, están tirando la ruleta de nuevo, por eso no la están viendo. ¿Ok, familia? Oh, fue que la quite yo sin querer. No me hagan caso, chet. Nuevo resping, corillo. Nuevo resping ahí. Ya está el resping nuevo. Vamos a escuchar. A ver, uno veinticin pijama, ¿sabes lo necesito? 8, con todos los cien canados y eso supone que ya hay un puerto recién. ¡Ey! La fanaticada, la fanaticada, hasta el cojonaya me dicen. Y ahora, yo no escuché esa palabra hace tiempo. Ahí está. En cojono deben estar ustedes, ¿verdad, chat? Viendo esto aquí llevamos una hora y media. Pues, corillo, cosas que pasan. Literalmente, en lo que hicimos en este directo, yo hubiera hecho un directo completo, gente. Jeje. Yo hubiera hecho un directo completo. ¿Quién salió? No vi quién salió. Corillo, me avisan cuando salga, que no estoy mirando. Versátil. Vamos a ver con quién va versátil. Uy, el tiempo va como que bien lento, ¿sí o no, chat? Yo siento que yo me tiré bien rápido. Siento que ha pasado mucho tiempo aquí, te lo juro. Es que tampoco no estoy como que metido en el juego, o sea... No sé qué está pasando, no sé qué lo que... No sé qué pasa. No sé qué pasa, chat. No sé dónde. este tipo está por lo menos se ríe, ya salimos chat, no vi, no hemos salido corillo, no hemos salido todavía, estoy aquí peleando no hemos salido todavía, vamos a ver me van a dar a Fini ahora porque es que yo lo presiento te va a salir Fini, me va a salir Fini 100%, 100% 100% que sale Fini la madre que me parió, daddy rey criminal gold chat que inviertan ellos, verdad está chido, invertí 50 pesos y ya me duelen ya me duelen los 50 pesos chat invertí 50 y ya me duelen chat invertí 50 y ya me duelen chat invertí 50 y ya me duelen gente nada mentira vamos a ver salimos nosotros, no Joelito con, no, Fury con Tainted Sota Sosa vamos a seguir por ahí tranquilitos chat seguir buscando víctimas Randy Kings, con quien salí ok, con el que salga ahora chat vamos a ver con quien salgo con Hydro ya Kiki ya Kiki ya Kiki ya Kiki ya Kiki ya Kiki puso 50 otra vez ya Kiki puso 50 en serio ya Kiki ya Kiki ya Kiki se cobró ya Kiki se cobró ya Kiki se cobró los viernes baby ya Kiki nos tocó con, contra quien? y si con eso 50 te ganan los 1300 ah no, claro eso si pero papi el tiempo que llevamos aquí ya Ese man yo creo que está volando, ¿sí o no? ¿Dónde está este tipo? ¿Dónde está este tipo? Mirad aquí Son dos allá, vamos allá Con Hydro trae el pichaje, ya van para otro resping Ya van para otro resping, no mames Esta gente es muy adinerada Yo soy muy pobre para jugar estas cosas, chet No vi que se nos hizo el pan a este, chet Ok, ya lo vi Wow, que mucha patea esta arma Que jodiendo, lo bajamos a un lugar que no lo podemos rematar ni nada, chet Con el Hydro Vamos a ver si no tienen resping esta gente, chet Que yo estoy casi seguro que lo van a tirar Bueno, Hydro me gusta, yo juego a tornitos con Hydro De verdad que no me molesta ni con Hydro ni con Stimsy O sea, no me molesta con nadie, obviamente Pero me gusta, Hydro y Stimsy me gusta realmente Bueno Nice, tiraron otro resping, creo, chet Déjame ver quién puso 50 más Eh, no No, no hicieron resping yo creo Déjame ver ¿Dónde está Putin? ¿Cuánto tengo que poner para entrar? Está ahí, ya, ya Está ahí, ya Está jugando, le está jugando Muchacho, como 50 ya, mentira No, no Ya pasó, 50 Hacho, yo pienso que para entrar no Oíte, para entrar como 200 Porque potes son como 100 pesos Muchacho Como 200 50 para entrar tú dices Para entrar 200 Ah, para entrar Para entrar 200 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Macho, pero es que mira el premio que ya llevo Vamos, bollo ¿Y cómo van a entrar? ¿Cómo van a entrar por 25 pesos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ah Lo justo es Lo justo es Que pongan 75 para entrar Porque en la pasada Había era de 100 Y lo pusieron a 50 Y ahora que subimos ¿Tienes otro para jugar? Oye, down break Eh Pero Pero Abre, chet Tú se vas a ver Andrew, Andrew ¿Tú vas a jugarlo? Que ahí ya no me escribiste ¿Qué? Andrew está aquí Andrew está aquí Pero Andrew me escribió Ah, Chocory Esta gente se está hablando mucho En verdad Yo tengo ganas de quitarme Yo tengo ganas de quitarme, chet De verdad Yo tengo ganas de quitarme Y ya, gente Yo estoy dormido O sea, yo tengo sueño, gente Y yo me voy a suelo acostar temprano, ok? Así que mañana el directo es a las 20 mil, chet Ah, bounty contract Esto es lo que se está muriendo súper lento Stinsi, vente Vamos para acá a jugar Hacho, lo que pasa es que te voy a calentar, cabrón Y no quiero Ustedes, dale para acá, Stinsi Eso está cabrón también, chat Que después de... Cuando el pote esté por mil y pico pesos Vengan a pagar 75 pesos para entrar No, no pueden hacer eso Si no entraron al principio, no entraron ¿Me entiendes? Porque el premio es muy grande Aunque es bueno Porque... Es más premio para nosotros, pero... Pero es como que raro, ¿me entiendes? Ya no sé, chat A mí me da igual Yo no puedo quejar más nada Invita después Vale Vamos allá Todavía no han tirado la otra ruleta, señores Vamos a seguir practicando nosotros Entra Uy, no, entra el perro ¿Qué me dio este tipo? Oye, supuestamente vi que la... Que la prem volvió ¿Eso es verdad, chat? Sí, Charo Sí, papi, estamos en Swicharo, corillo ¿Qué es eso de Swicharo? Eso es básicamente un torneo donde tu equipo... Sale random Ya llevamos casi dos horas en un Swicharo ¿Verdad que esto es... Una loquera, familia? Una loquera Óyeme, ¿y saben qué es lo más loco? Que mis pais no han llegado todavía Sí Vámonos un break Vámonos un break, familia Vámonos, Jax Ahora, ellos luchan Olvidos, soldado Tu turno Familia, me voy a mutear, ¿ok? Démonos un segundo Si Estás ganando esta pelea y regresas a la línea frente Pero si ganaste, te acabas Ya estás terminado Proving in GNZ envió 50 estrellas Tejalo prendió Vete a Dual 1000 Y mañana cuando prendas Todavía están dándole resping Vete a Dual 1000 Ya estamos cariño Llegamos ¿Ya salimos o todavía? ¿Ya salimos o todavía? Creo que yo Sí, ya yo salí gente ¿Con quién salí? ¿Con quién salí chat? Ni siquiera vi con quién salí Ni siquiera vi con quién salí gente Por estar acá hablando por teléfono Qué tonto soy, ¿no? No sé quiénes están Déjame chequear el No, no han tirado nada Todavía aquí Vamos a ver Vamos a ver Está Hydro ¿Esteen si todavía está por ahí? No sé Yo steen si yo creo que salió No sé Vamos a chequear El malo Cabrón, ya llevo a ir por el segundo monster Y tengo otro ahí, ¿oíste? Cabrón, tienes palancol Capi, yo me levanto a las 6 de la tarde Yo no tengo sueño Y ayer yo me acosté a la tía y jugué a un torneo No, chat, creo que no he salido ¿Con quién, flaco? Creo que no he salido, chat Vamos a chequearlo acá en esta computadora Con Corvo Full, cabrón No, 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 no Vamos a ver acá, chat 150, 150 Mira, dos minutos Dos minutos el timer Ya le se, que estrellido, cabrón Sí, ya, máquina de guerra El satélite ¿Qué? ¿Qué? ¿Rejiste dos minutos que era Fury, cabrón? Capi, yo voy a salir con... Sí, ya sé que sí Como por ejemplo Steam Yo no sé quién es Fury Sí, 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 hace tiempito nos jugamos ¿Querés jugar conmigo? Claro Yo nunca jugo con Fury No sé con quién estoy Ah, Randy King con Putin No sé quién es Putin, chat No Yo no puedo creer que Steam Si me haya cambiado Ay, Dios mío Con Putin nos toca, chat Corillo, con este ripping Si se hace ripping de nuevo Subimos a 1,550, cabrones 1,550 Yo de mi parte no voy a poner palpote Yo tampoco voy a poner palpote ¿Con quién me tocó? Con Nomerzu, ¿verdad? Con Nomerzu Conmigo, sí Con Putin, chat ¿Con quién te tocó, Rey? Con Putin, chat Con Putin, chat Putin juega en la madre, ¿de verdad? Eso sí mata gente, de verdad El presidente... No No son bandidos, chat No son bandidos, chat No son bandidos Quiero regalarte girasoles Te traicionas, Tinsy ¿Cómo sabes que va, Sanchez? Yo en verdad la juego con Putin Feliz de la vida, chat Conmigo no hay ningún tipo de problema Vamos por encima, chat Aquí no hay miedo Aquí lo último que se pierde es el miedo Vamos a ver qué hace esta gente A ver si van a tirar otro resping y eso ¿Dos minutos? Oye, Belito, te has quedado en el plato ahí Sí, dos minutos, dos minutos Empezamos el timer ya Lo único equipo es el timer ya Haydra, cabrón ¿En qué compone eso? Haydra, sí, va Haydra, sí, va Haydra, sí, va Haydra, sí Con el resping El pote con el resping El pote con el resping 1150 Cabrón, yo sí Quiero que salgan cabrones Póngase serio Ustedes saben Fibus O 20 Fibus O 20 Rigan, te quiero Vamos a guayatear así mismo En 130 Fibus O 20 Vamos a guayatear así mismo ¿La que decía, así mismo? Sí Zúmbalo, 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 zúmbalo No hay miedo pero sí sueño. Vamos a ver a qué hora terminamos hoy. Corillo, literalmente este puto iba como por... O sea, esto empezó en $400, ya por $1,400. O sea, $1,000 ahí... Se fue. ¡Oyeme! ¡PAPI! Me tengo que ir, ¿verdad? Lamentablemente. Yo no sé, se nos une gente aquí bien random, chat. ¡Lo pagaron! No te creo, chat. 100, 125. ¿Cuánto es? Pi pone 50. Corbus 70, 120. Faltan 5 pesos. Ya acabó, ya acabó el timer. Se acabó el timer. Se acabó el timer. Paré, y lo paré, y lo paré, y lo paré, y lo paré. Diablo, esto se va a volver bien loco ahora. Que se paró el timer, que tíralo, se paró el timer, tíralo, se paró... Vamos a ver. No, porque ya lo mofé. No, 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 no. Pues yo te lo digo para atrás. Porque yo paré el tiempo y todo, cabrón, y faltaban 5 pesos. ¿Cuál es la diferencia si ya los pagaron, entiendes? O sea, ya los van a pagar, ponlo. El timer se acabó. El timer se acabó. El timer se acabó. El timer se acabó. Literalmente, el 5. El 5 bajo después que el timer se acabó. Papi choukearon, ¿qué se puede hacer? Choukearon, papi. Choukearon, papi. Están encabronados, chad. Tira la mierda. Dale, dale, dale. Tira braque, entonces. Tira braque, papi. Tira el resping. Sorry, babies, pero llevamos aquí para irme ahora. Eche, llevamos rato. La realidad es que llevamos rato. Yo prefiero que lo tiren. Yo prefiero que lo tiren, chad. Porque aquí yo lo quiero pasar el rato. Yo no quiero estar aquí toda la noche. Yo no quiero estar aquí toda la noche, que lo tiren y ya, ¿verdad? No se escucha nada. Los va a mutiar. Vamos a ver qué sale aquí, corilla. Este... Bielito Sky. No sé, no sé dónde vamos, chet. Vamos contra... Flaco y Hydro empezando. Vamos arriba, vamos a tirarle un Twenny, cabrón. Vamos a tirarle un Twenny, chet. Qué fácil, ¿ah? ¡Qué fácil! Vamos allá, vamos a ver si están peleando todavía. Vamos a ver. Están peleando, chet. ¿Sí o no? Oye, la gran mayoría va a decir que sí para resping. Este... Si va a hacer una votación, se va a resping. Sí, resping ahí. 100% se va a resping. Va a 100% obligado, loco. En verdad yo diría que ni preguntes, flaco. Porque todo el mundo va a decir resping. Tira el braqui, cabrón. Dale, dale. Vamos a jugar. Víjate de eso. Resping. 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 Tira el resping y ya. Tira el timer y el timer sacará así. Ya los chavos estaban ahí. No sé que todo el mundo estaba hablando, cabrón. Dale, dale. Se va a quitar. No, 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 no. Dale, dale. Juega, juega, juega. La perdeja es que si había gente que no había... Cabrón, tíralo, piché ahí. Diablo, que lo que era. Aquí va a salir pa'l de gente molesta, chat. Aquí va a salir pa'l de gente molesta, oyeron. Aquí va a salir pa'l de gente molesta. Por eso es que a mí no me gusta organizar cosas, chat. Lo que ustedes digan, ya. Lo que ustedes digan. Ya, lo que ustedes digan, entonces. Dale, dale, dale. Si funciona el chavo, puede tener el resping en todo. No. Envíenlo, chavo, no. Envíenlo, chavo. Es lo que tienes que hacer primero. Van a meterle otro resping, chat. Yo me voy a quitar hasta las gafas ya, en verdad. Sencillo. Ya, los poderes se acabaron, gente. Yo tengo ganas de ir a darme un baño, chat. Te lo juro. Yo tengo ganas de ir a darme un baño en lo que termina en este resping, porque esto se va a quedar aquí, corillo. Nacho, no puedo jugar sin gafas ya. No puedo estar sin gafas, me las tengo que poner obligados. Van a tirar el resping de nuevo. No puede ser. No puede ser, chat. Que van a tirar el resping de nuevo. No te lo puedo creer, gente. De verdad. Vamos a ver qué pasa. La realidad es que... Mira, si están los chavos por un segundo, cinco dólares. Corlo, tíralo. Corlo, lo que faltaban eran cinco pesos nada más también. Corlo, lo que faltaban eran cinco pesos nada más también. No importa, si faltan algo. Tíralo. Tíralo, olvídate. A mí me da igual, ¿me entiendes? Porque yo tengo mi equipo y yo estoy súper cómodo, pero... Puedes bañarte, comer, ver una movie con la mía, todavía no... Está el braquet. H, yo pienso lo mismo. ¿Qué van a hacer? ¿Van a tirarlo? ¿Van a jugarlo? ¿O qué van a hacer, chat? Papi, yo pienso de los 150 de una. Pero como es flaco, pues está bien. Dale, cabrón, tira el jodido resping ese. Dale, cabrón. Meta en mano, meta en mano. Meta en mano. Meta en mano. No pague ya. Dale, vamos a jugar. ¿Qué es eso? Dale, dale, cabrón. Ya estamos tóxicos. Ya estamos tóxicos. Dale, vamos a jugar. Ya estamos. Vamos arriba el beato, entonces. Si no, el timing no estuviera ahí. Se me fueron. Se me fueron hasta los equipos, cabrón. Hasta los equipos se me fueron. Eh, diablo. Eh, diablo. Eh, diablo. Eh, diablo. A ver, flaco, a ver. A ver, flaco, a ver. A ver, flaco. Diablo. Se imaginan que flaco tumbe y se vaya. Miren, chat. Salimos ahí. Salimos ahí. Salimos. Tompimos. Vamos a ver, chat. Chabrillo que lo que era, brother. Mira, una pregunta. Una pregunta. ¿Van a tirar un wrist ping de verdad? No, no, no. Mira, este, Kiki. ¿Qué stake te compra? De algo. Chac, pues si lo van a tirar no me voy a bañar. Pero si no me iba a bañar. ¿Qué stake te compra? Si lo van a tirar no me voy a bañar. Yo me hubiese ido hace rato a acabar haciendo. Lo que pasa es que hay mucho dinero envuelto. Vamos hablando de que hay aquí como 1.400. Fiji puso 20. Este es el directo de... El pana, que no sé qué está haciendo aquí. Buscando los equipos, creo, ¿no? ¡Está entiendo! ¡Mera! Pero... ¡Mera! No sé, no mal que nadie lo conoce. Yo diría, yo diría, yo diría, yo diría, puñeta, si ya lo estamos contando para poner los chavos, pues ya, se van a pagar los chavos. Exacto. Ayer dieron dos minutos después que... Es diferente. Es diferente, es diferente que hay que a 20 pesos ahí nadie quiera poner los otros, pero no, no, estamos contando para asegurarlo. Ayer dieron los dos minutos de qué? Ayer, nosotros... Ahí tiene razón. Ahí tiene razón, porque estaban hablando para... ¿Sabes? Estaban todo el mundo tirando, ¿sabes? No era uno solo, estaba todo el mundo tirando. Y ahí, ¿qué fallaron? Por una... Por una matemática. Pero, por una parte, yo digo, pueden tirarlo y jugamos así, con mi... O sea, a mí me da igual. Óyeme, este... ¿De quién voy a hacer las buenas noches? ¿Quién está tiradito en la cama acostado viendo este directo? Yo quiero que me sean bien sinceros. ¿Quiénes están tirados en la cama viendo este directo, señores? Esto es una loquera, de verdad. Esto es una loquera. Creo que aquí va a salir para la gente molesta, oye, ¿no, chef? Si no tiran el resping, aquí hay gente que se molesta. ¡Wow! Esta gente está aquí bien al garete, chef. Derek va a estar ahí, de buenas noches. Tenemos a Andrés, de buenas noches. Está en el trabajo Luis, papi. Buen turno, mi brother. No, Corillo. Cabrón. Escúchame, cuando la gente salga del concierto de Bad Bunny, van a poder ver el directo. Mira, ¿sabes qué es lo bueno? Mira, ¿sabes qué es lo bueno? Escúchame, lo bueno es que cuando la gente salga del concierto de Bad Bunny, van a poder ver el torneo. Muchachos. Fanny se fue, Fanny se fue. Mira, tírenlo, tírenlo, ya, 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 ya. Ya, papi, ya se vamos a hacer. Fanny se fue. Fanny se fue. Fanny se fue. F***, el se echa a Fanny y todo. Cuando... Y le pare, y lo pare. F***. F***, si Fanny se fue, muchachos, vamos a otro mundo. Mira, ¿cuál es el meta ahora mismo de AR? La Fanny. Mira, este, Stincy, me cambiaste con tu puerco. Fanny se fue, se quedó, pero bueno, por eso es que, sí, con re... Te voy a partir, por mi madre santa, que cuando me toque contra ti, Stincy, te voy a partir. Diablo, pero es que lo... Esto... Cá... Bacho, chequese en esto, che. Chequese en esto, gente, chequese en esto. Stincy, a mala hora me enseñaste esto. 11 por juego. 10 por juego. 10 por juego. No hay más nada que buscar ahí, chat. 10 por juego y 10 por juego. No sabía que Tenuk estaba tirando 11. Impact también está tirando 11. ¿Esto será en Caldera nada más, chat? Me imagino que sí, ¿verdad? Qué loquera. Hydro 9 por juego también. Qué loquera. Qué loquera. Vamos a ver. Una decisión muy difícil. No importa, Stincy, me cambiaste. Me voy a acordar de eso. Cante ca... Busta, Stincy. Stincy, yo sé que si tú hubieras tenido la oportunidad de escoger tú, tú hubieras escogido conmigo, ¿verdad, Stincy? ¿Verdad que sí, Stincy? Si tú hubieras podido escoger de todas esas personas que estaban ahí, tú hubieras escogido conmigo, ¿verdad, Stincy? O sea, escogido conmigo, no. Hubiera escogido a mí de tu equipo, porque si llegabas a escoger conmigo, es como que... Vamos a ponernos en serio. Mirá, y Phoenix se fue molesto, ¿verdad? Y Phoenix puso dinerito. Phoenix puso dinerito. Phoenix puso dinerito. Mirá, aquí Phoenix puso 75. ¡Ay, qué loquera! ¿Contra quién vamos? Vamos contra... Flaky y Hydro. Me gusta, me gusta eso. Vamos contra... Vamos con Putin. Vamos contra Flaky y contra Hydro. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle para abajo. Seguro, 100%, ¿verdad? ¿Por qué los tres puntitos? Baneado 15 minutos. Baneado 15 minutos. Usa lenguaje... Este... Bueno. Usa un lenguaje moderado. Acabo de banear Stincy 15 minutos, chat. ¿Cómo puedo ahora... Diablo. Y entonces, como lo baneé yo, no puedo desbanearlo. ¿Verdad? Creo que sí puedo. Bajar a comprar el Beaver y estamos aquí. Vete a bañarte, yo te llamo. Chat, me voy a dar un baño rápido. Pina el bracket. Si hay alguien que lo... Ah, diablo. No puedo desbanear Stin... Puñeta, Stincy. Baneé Stincy por 15 minutos y no puedo desbanearlo porque no me salen los... Wow. En la lista de informes. Se supone que salga 100%, pero creo que como lo baneé yo, no me deja. No, o sea, no sale. ¿Qué están haciendo? El bracket y eso. Corillo, si me doy un baño rápido, ¿me dará tiempo? ¿Me dará tiempo de dar un... No, no puedo. No, no puedo. Tírala ahí en el... ¿Dónde está? Me tocó, voy a algar. Ya la llevo en el medio. ¿Qué ha ido? Añádeme, qué quema. Vamos a calentar. Vamos a calentar. ¡Vamos a calentar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué loco! ¿Qué quiere caer? ¿Quién quiere caer? Carillo, voy a poner por aquí el bracket. Voy a poner el bracket por aquí. Dame un segundito, familia. Copiar enlace y lo pegamos. Familia, los que puedan entrar, lo que acabo de piñar en los comentarios es el bracket. Familia, les voy a ayudar. O sea, les voy a pedir que si pueden decirle a la gente cuando... Cuando lleguen o pregunten cómo van o lo que sea. Que tiren como que tipo... Este... Este es el bracket. Y así. Voy para el 13. Voy para el 13. Vamos para el 13, señores. ¡Dímelo, Putin! Espérate, pusiste las gafas. Papi, ¿me voy a poner las gafas? Es que tú sabes que vamos a romper. Espérate. Cuéntame, cuént... Espérate. Ok. Ok, ahora, ahora te escucho, Putin. Ahora, Putin. Ahora, ahora, ahora. ¿Qué pasó? Ahora fue que estaba cambiando la compu. Cuéntame, gordito. Yo me la puedo poner también. Yo me la puedo poner también, ¿ok? Dale. ¿Qué? Aquí sí. ¿Me traes agua? Allá. Agua allá. Esto es viejo. Está caliente. Ah, guay. Bueno, vamos arriba. Llegaron mis madres. Llegaron mis madres. Como si tuviera dos. Lo que tengo es una. Llegó mi madre. ¿Qué ojo de por dos? Nah, mentira. Me voy a poner un hoodie rápido. Zumba, papi. Este... ¿Yo te tengo? Yo creo que no, gordito. Si quieres, pásame Tochtivision o... Voy a ver eso. Voy. ¿Dónde lo pusiste? Te lo mando por meses ya ahora en Discord. Dale. Más nada. Ah, dios. Lo tengo que cambiar acá. Vengo ahora. Vamos a añadir a Putin, ché. Eh, Putin. Pugnita. Míralo aquí. Control, copy. Seguimos aquí. Add friends. Vamos arriba, gordito. Ya estamos. Familia, vengo rápido. Voy un momento a... No sé, cambiarme, será. Echarme un poco de agua en la cara. Vengo ahora, familia. Ahora sí. ¿Me escuchas, Putin? Sí. Ya te envié a solicitud. Vengo ahora, gordito. Vengo ahora. A mí la vengo ahora, chat. Ay. A mí la vengo ahora, chat. 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 Mira, me escucha Habla, que en la que hay Más anguiador de los anguiadores Ese eres tú, cabrón Mira, mira, métete a mi stream Métete a mi stream Para que me vea Mira, tú sabes que yo no juego Call of Duty, papi, hace como tres meses No quiero que me estés roncando A papi, él está ahí bailando la cucaracha No me lo moleste Hombre Tira Él dijo que venía ahora Para mí que fue hacer algo Buscar agua o algo No, dile que estoy mordido con él Y dile que se meta mi stream Me va a enviar mi stream por ahí Por él No, dile que lo encuentro No, no no No, dile que lo encuentro Gracias por ver el video. 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 Check your gear and weapons. We go soon. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos allá gordito. Vamos arriba. Esto es Besos 3 estos mapas, ¿verdad? Espero que sí. Vamos allá. ¿Dónde vamos? ¿Dónde tú caes, papi? Papi? Vamos pa... Vamos tranqui. Vamos tranqui, mira. No, no. Debe que ellos se vuelvan locos ahí. Voy a marcar ahí. Vamos pa' aquí, mira. Creo que me tiré un poquito antes. Creo que me tiré un poquito antes. No, boludo. No puede ser que tú hayas escogido mis casitas, cabrón. Esas son mis fucking casas. Ah, bueno. Vamos pa' allá. ¿Qué significa el círculo amarillo? Eh... Que hay un bunker. Si consigues una llave amarilla, vamos pa' allá de una. Uy, yo me siento como que a la guiando. Sí, lo vi... Lo sentí también. ¿Tienes pistola? Este, sí, yo tengo. Voy pa' acá abajo. Vale. Vamos allá. Déjame mutear las alertas rápido. Y ya está, full focus. Full focus. Se tiró pa' acá. Oye, se han tenido baby. Great. Eh... Cogí el globo. Avisa. Y los B. Málcalo. Se van a poner literalmente por el frente mío en algún lado. Lo escuché. Los veo. Bueno, vamos a ver dónde sale el gula que es el Lowry. Siento que el tiempo va bien lento, ¿verdad? Bueno. ¿Te tiró ahí arriba? No, no, no. Vente, si quieres... Móntate. Te vamos a seguir rotando por ahí. Espera, los 10 Lowry. Los 10 Lowry. Los 10 Lowry, let's go. Esa gente no tiene gula. Te lo seguimos como pa' airfield, pa' allá. Va pa' allá. Voy a bajarme. Voy a hacer... Déjame no hacer tanto ruido. Verdad. Mira, bolito. Gente allá en las casitas. Otro lado de las casas. Escucho, tira. Vente. Está allá para el hangar, ¿verdad? Ajá. Voy a coger el Globo. Hola. No hay problema con el Globo. Tengo uno aquí conmigo. ¿Te ayuda? Ok. Está bien. Yo tengo uno down acá, pero... Se tuvo que haber revivido a este tipo. No, no fuerte, no fuerte. Estás tranqui. Estoy cogiendo que no... Que no haya gente acá en la montaña todavía. Me tiré pa' donde ti? Yo estoy mal. Yo tengo mucha gente aquí. Ahí está arriba en el hangar. Los vi. Voy a subirle. Yo tengo mucha gente aquí. Yo necesito ayuda. Ok, voy, voy. Abajo. Tengo gente pa' acá. Pa' sur. Y tengo gente aquí conmigo. Adentro. Hay un buen shot ahí. Tengo alguien que me está persiguiendo de afuera. Voy pa' donde ti? Bueno, Putin. Hay otro, hay otro. Me avisa. No, me dieron de arriba del hangar. ¿De dónde? ¿Full arriba? Sí, full, full. Hay tres, hay tres por ahí. Sí. No, no, no. Un tiro, cabrón. Los dos. Está bien. Vamos allá. Estás en el gulag ahora. Survive para ganar re-deployment. Está... Siete a dos. Siete a dos, Chet. Dos veces de tres, tranquilos. Es la primera. Vamos arriba. Sandy está más concentrado que un jugo de China. Cien por ciento, Chet. Oye, ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos arriba. ¿Dónde? No caigas, no caigas, hombre, a ver esto aquí. Me wipearon. Ok, te voy para allá a buscar mis armas. No, no, no wipearon, no wipearon. Cogí una kill ahí por lo menos. No. ¿Puedes coger placa? No. ¿Tienes placa, Charlie? No, papi, no tengo nada. Estás muteado. No soy yo. My bad, my bad, gordito. No tengo placa. Mala mía. Ah, me sniperon de derecha. De derecha. ¿Tenemos dinero? Tenemos dinero para comprarle un set de placa. ¿Dónde? Una tienda acá atrás. Tengo gente por ahí. Espérate, tengo gente aquí. ¡Gente aquí! Los veo, los veo, los veo. ¿No tienes placa? No, me bajó alguien de acá, de derecha, de abajo. Nah. Esos full team ahí, son cuatro. Ok. La realidad es que no estaba muy seguro si se habían... Escapado. Ay, la puerta de mi puerta abierta. Vamos a ver el corillo. Este, vamos a ver a Putin a ver qué hace. Esta gente está jugando a la separa. Ale y... Y Putin, che. Super Orlando mató a otro. Super Orlando, ¿cuántas kills lleva? Cinco. Llevan once. Once a cinco. Estamos bien. Seis kills en la mano, muchas. Vamos arriba, Putin. Vamos arriba. Déjame chequear a Ale que hace. Ok. Esto está looteo para el cara. Vale, tranquilo, en verdad. Para que tengas vida. Para que los seis placas y... Ok, yo creo que Ale... Si se tiró a un lado rojo, hay gente. Yo creo que este muere ahora. Porque estaba roja la luz. ¡Mira! No, que su... No mames, corlo. No te creo, Chad. Qué loquera. Cómo peleó eso ahí. Cómo se metió rojo y lo gana. Y le salió un Gulag. Salió un token a él, oíste. ¿Qué es eso? El token de Gulag. So, él tiene Gulag de nuevo. Y a verlo. Eso fue, sí. A ver si puedo botar este... Mira, tiene gente ahí. Ok, ya. Este pana tiene las pistolas en diamante. Ah, bueno. Quizás es el bug también, ¿verdad? Madre de mi vida. Aquí el único problema es que el pana no tiene placa, Chad. Aquí este pana se puede curar, ¿lo oyeron? Ay, Dios mío. El pana se está curando aquí. El pana se está curando aquí. El pana se está curando aquí, Chad. Juega muy tranquilo. Asegura sus tiros. Juega... Este tipo juega muy bien, gente. No. No. No estoy muerto aún. Estamos cinco abajo, Chad. Ale muere. Ale muere. Vamos, Ale muere. Le dieron otro kill. ¿Y Ale no muere, Chad? ¿Dónde está Ale? Vamos a ver a Ale. Vamos a ver a Ale, Chad. Se quedó a nada de vida el pana. Tipo de silence y se fue. Esto está looteado por donde el pana está cayendo. Te escucho bien lejos. Eh, yo no estaba hablando por si acaso. Ah, ok, ok. Pues yo escucho bien, cabrón. Que, 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 cabrón. Tienes dinero ya, por si acaso, para sacarme. ¿En serio? Sí, es tres mil, gordito. Tres mil, tres mil. Eso está bien. Sí, lo que pasa es que estoy viendo a Ale, mala mía. Estoy viendo acá con quien está peleando y eso. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Te digo ahora. Este... Ya lo hacía aquí, tío. Vamos por cuatro abajo. Cuatro abajo y él está en problemas. Vamos arriba. Gorlo, reviviste el que no era, ¿verdad? Gorlo. Sí, reviviste a Orlando. ¿Cómo va a ser? Sí, va. Creo que se tiene que matar. Creo. Déjame ver. Sigue jugando. Sigue buscando dinero. Sigue buscando dinero. Sí, sí. Lo movieron. Se lo cambiaron, cabrón. Porque eso se supone que es el primero ahí. Dile, dile que se mate. No, no. Lo puede jugar. Está en la regla, gordito. No puede ser. GG's. No, caras. Qué mierda, cabrón. Ay, el pana estaba jugándola bien ahí. No ha pasado nada, gordito. Putin, vamos arriba, gordito. No ha pasado nada. Vamos allá. Mira, ahí está. Ahí te salió el dinero de nuevo. Vamos para encima. Vamos a guayar a esta gente. Vamos allá. No lo cogiste, no lo cogiste, no lo cogiste. No, 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 Putin. Tú vas a tener que darte un shot de café o algo. Claro, no, no, no. Están bullaos. No jodas. Están bullaos. Ay, este jueguito. Este jueguito, che. Aquí tienes otra tienda. Esto es increíble. Ey, cabrón. ¿Por qué carajo cambian las cosas así? ¿Por qué tienen que cambiarle eso? Papi, tú llevas tiempo sin jugar, ¿verdad? Sí. Llevas tiempo sin jugar el Putin, che. Diablo, chat. Qué loquera. Por si acaso, no se pueden coger este... No se pueden coger aviones, por si acaso. ¿Quién coño? 10 a 14. No, no, no. Ellos no han coger aviones, pero por si acaso. Mira, cógelo, cógelo. Redeploy. Redeploy, cógelo. El token. Cógate el token. Entonces ahí tienes dos opciones. Creo que te va a gastar el token en revivirme. Y si... Creo. Creo que te va a gastar el token en revivirme. Estoy casi seguro que sí. Vamos a ver. Trajeron de vuelta. 16... 16,9. Vamos arriba. Cabrón. Cabrón. No te creo que lo reviví, cabrón. Verdad, esa bien la me he moldeado. Con cuidado ahora cuando revivas. Sí, sí. Qué jodienda. No tengo pistola. Déjame ver qué está haciendo esta gente. A ver dónde están cayendo. Cabrón. Está bien. Tienes redeploy. Tienes redeploy. Vamos arriba. Tienes para sacarme. Tienes para sacarme. Puedes caer. Puedes caer aquí. Puedes caer aquí. O puedes caer con él. Que no tiene gente. Él no tiene gente ahí. Ya tú me puedes caer ahí y revivirme. Lo que pasa es que no hay loot y no hay nada. Eso sí. No te voy a mentir. Me quieres revivir en otro lado. Que tenga... Putin, lo reviviste de nuevo. Cabrón. Lo revivió de nuevo. Cabrón. Lo revivió de nuevo. Cabrón. ¿Verdad? Mentira, Chet. Quiere asustarlo. ¿Dónde vamos? Sabía, no sé. Pero en verdad... Este... Diablo. Todavía faltan un par de zonas para el Lowry. Tú no tienes pistolas, ¿verdad, gordito? No, no, no. No. No sé si caer por acá por... Hay gente acá matándose. Hay gente acá abajo. Hay mucha gente acá abajo. Putin, me tira para acá a ver si consigo pistola o algo. Dale, dale. En vez de tirar un restock, tiran un fire cell. Qué jodiendo. Qué joderse, Chet. Un 2 en Taka. Aquí podemos coger para el leg kill. No sé qué decir. Están tirando mucho de UA. Miraron a Advance aquí. Todos en la zona de salvación. Ahora. Tenía un saludo. No, no, no. No, no, no. Tú estás armado. No, no. No, no. We're Nires. Yo no sé quién es este tipo. Ya no sé quién es este tipo. 10 a 19, diablo. ¿Cómo? Sí, vamos a darle para atrás. Ay. Ya. Dice, por tener ese BLM en el Clantac. ¿Qué pasó aquí, Esther, Carlos? No entendí eso de lo del Clantac. Este juego decide que cuando el primero tú tienes que moverlo para revivir al otro. Eso lo cambiaron. De verdad que no sé. Tienes que chequear. O sea, cuando revivas como que ver bien. De verdad que no, eso yo no lo entiendo casi. Carlos, tú lo que tienes es suerte. Yo siempre revivo igual porque pues es mouse y keyboard, o sea, que no... Yo no utilizo las teclas como tal. Bueno, vamos arriba, familia. ¿Estás nervioso? No, en verdad no estoy nervioso, chet. Realmente no estoy nada nervioso. Pero pues ya tú sabes. Era el primer mapa. Sí, era el primer mapa. Si pierden, se eliminan. No, no, no nos eliminamos. Entramos a ronda de perdedores. Entramos a ronda de perdedores, gente. Pero pues no queremos entrar a ronda de perdedores. Queremos ganar, chet. Se me quedó sin batería mi teléfono. Voy a cargar, chet. ¡Vamos! 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 A ver el primer mapa, sí. Primer mapa. Lo perdimos, corillo. Lo perdimos. Primer mapa lo perdimos, chet. ¡Vamos allá! ¿Cómo van los demás juegos, chet? ¿Alguien sabe cómo van los demás juegos, chet? Ah, bueno, tenemos aquí el... Podemos ver el... El challenge. Podemos ver el bracket. Déjenme ver el bracket. Un momento, familia. Literalmente nadie ha perdido todavía. Nadie ha perdido todavía, chet. Mucha gente ha cogido ovae, chet. Mucha gente ha cogido ovae. Vamos. ¿Qué le ha dicho? Vamos. Vamos. ¿Qué le ha dicho? ¡Qué le ha dicho que estos son padres míos! ¡Ja, ja, ja, ja! Hasta luego, hasta luego. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos arriba, chet! Vamos allá. ¿Dónde vamos? Casita. ¿Vas para Elfield? ¿Vas para Elfield? Va para Elfield. Vamos. Carlos, mira la zona. Nos va a tirar el Lurie bien lejos, gordito. Vamos para Minas mejor. Vamos a tirarnos para Minas. Cuando tú quieras. En Minas se va a formar el verdadero. El verdadero desacato. Qué zona mala, brother. Oye, Mestincy tuvo que prender el directo, chet. Stincy no prendió. El dos pelagatos. A ti. Acheque a caer juntas porque si no esa gente me va a dar. Yo quiero el tuyo. Oye, es el sitio. Yo lo parto contigo. Vamos a partirlo. Tengo que cachar el pistola. Yo estoy nervioso. Tengo 40 bullets en esta pistola. Tengo un precision. Cualquier cosita me avisa. Ay, Dios. Eh, creo que no. Mira los de dónde me están disparando. Ache, del frente vienen puchándonos, gordito. Estoy casi seguro que esa gente nos va a puchar. Voy a darle un poco para atrás. Lo que tengo es un AMP 40. Ah, mira. Aquí tengo un par de balas. Abajo. Abajo, abajo. Conmigo aquí. Conmigo. Subiendo. Está subiendo. ¿Por dónde? Ni puta idea. Creo que por mi lado. ¿Por dónde? Sí. Son dos. ¿Veis? Abajo. Puti. Te ando de placa. Abajo. Down. Veo yo. Uno más. Está subiendo. Estoy lagando. Muchísimo. ¿Todo bien? Sí. Y abajo, creo. No sé dónde está la otra. Ahí arriba. Ahí. ¿Me atiro? Vamos a tirar. Sí, sí. Sí, tírate. Lo bájate. Es placa. No, pa. No está ahí. ¿Tú mataste a ese tipo, Putin? No, no, no. Lo dejé huancho, pero no lo veo. Ok. Este. Diablo. Necesitamos buscar placa o algo. Alguien cayendo. No tengo placa, gordito. Este. Hay que ir para el loriz. No, chico. ¿De dónde? Ese tipo es un papa. Ese tipo es un papa. Hay que matarlo. Conmigo. Vamos. Nah, me tienes que rematar en serio, brother. No te remato al otro. Por eso. ¿Cuál? ¿El de lejos? Sí. Guau. Vamos. No, estoy muerto yo también, mano. Estoy campeando. Esos lobis están bien sudados. Por la hora, corillo también. Salen así medio loquitos. Vamos allá. Ale también se metió. Ale no tiene gulag. Está en el gulag también. No, 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 no. ¿Qué jodienda? ¿Qué jodienda, brother? Súper. Orlando lleva seis HH. Sí. Nosotros llevamos tres. Putin lleva uno. Dos con este. Estamos bien. Cinco a siete. Estamos arriba. Se lo dice de peligroso. Sí, mano. Estoy viendo a Orlando, a ver si tiene gente o algo, pero no tiene nada. Tiene un tipo en un carro, abajo tuyo. Les va a dar la cara a esta gente, yo creo, IT. Moñaña. Le dio... Ale, va para el guayoteo. Vamos a ver. Picho. Esto es básicamente tratar de coger kills ahí medio a lo loco, chato. En el sentido de que... Campear mucho. Hay que campear y jugar como que bien estratégico. Bueno, vamos allá, Putin. Vamos arriba. Vamos, vamos a la izquierda. ¿Tú cogiste tu lobri? No, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Yo tengo la barquilla esta. Espérate que son 3.000. Tengo el MP4 y esta. Puedo tratar de coger mi lobri. Pero yo puedo cogerlo. Si quieres coger el lobri, pégate a uno de ellos y lo persigue. Me gasto los kills. Vamos allá. Sí, están matando pales. Vamos allá. Pongo alguien arriba. Fuck. Diablo, Ale tenía Gulag y Ridiploi. ¿Qué? ¿Qué es eso? Eso está bien tecato en esto. Para la perdedora los podemos eliminar si quiere. Vamos a ponerle papita allá al frente. Tengo alguien acá también. A ver si puedo ir para allá. Es que no tengo balón ni nada para rotar. Estoy loco, yo no puedo creer que esto pase. Con una de kilos. Un dead, con lo. El mejor de todos, Mossy Keyboard. Si me hubiera quedado mirándolo no me mataba. ¿Hay loser? Si, entiendo que si, gordito. Nah, GG, chat. GG, familia. Nos jodió eso ahí. Nos jodió eso ahí. Déjame escribir en el Discord. Va a escribir en el Discord que perdimos ahí. No, no, no. Este, déjame ver el corillo. Si perdimos, ¿dónde lo ponemos aquí, verdad? En el general, en el general. Creo que sí. Nosotros vamos ahora para... Nosotros vamos ahora para... Nosotros somos el 12. Loser of 2. Nosotros vamos aquí. Vamos con el loser de Flaco y Corvus. Dale. Vamos con el loser de Flaco, Hydro y Corvus con Tated Sosa. Vamos a buscar a Hydro a ver qué hace. A ver qué está jugando a Hydro y Corvus. A ver qué está jugando a Hydro y Corvus. A ver cómo le va. A ver acá. Este... Déjame buscar aquí rápido. Es... Este... Hydro. Vamos a Hydro. Aquí lo tenemos, ¿no? Sí, ya está. Aquí está jugando a Hydro y Corvus. Hydro creo que está muerto. So. Míralo aquí. Nah, chaval. GG, GG. No hay suerte. No hay suerte. Vamos para el loser, Braggershow. Vamos a ver el corillo. No sé cuánto estará esto. No sé... No sé cuánto estará esto. Está flaco. El flaco tiene 3 kills. Y Hydro está muerto. Vamos a ver. Vamos a ver qué hacemos, che. Oye, me esperaron a eliminarme en primera ronda. Por favor. Hydro está muteado, ¿soy yo? Ah, soy yo que lo tengo pagado. Vamos a ver en casa. Tenemos rondas de perdedores todavía, Corillo. Vamos arriba. Todavía podemos guayar un ratito más. Que sea por lo menos pelear. He muerto. Estoy muerto. Estoy muerto, bro. Estoy muerto, bro. Me olvidé a mutearme. Ay, no, no, no. Es una mierda que... Malos con cojones, garrón. Sí, güey. Vamos a ver con quién vamos, che. Está en la vuelta, eh. Bueno, bueno, bueno. Me hizo unas peras aquí, en verdad no me gustaron. Están medias malitas. Me comí una pera. Piqué una pera y no me la comí. Oye, ¿por qué le borraron los comentarios al Tinsi? ¿Lo banié? Lo banié por 15 minutos. ¿Alguien sabe si el Tinsi está jugando? Déjame chequear. Déjame chequear si el Tinsi está jugando. Si el Tinsi está jugando, posiblemente no tenga cámara. Déjame chequear. No, el Tinsi no está jugando. El Tinsi no tiene... No tiene este... La mierda esta. No está streameando el Tinsi. Vamos a ver cómo está jugando. Con God. Vamos a ver. Esta gente no ha empezado. Nah, imposible. Ya, ya, ya. Vamos a ver con esta, loco. Me ha caído el malo, loco. El otro me llega como en dos días. No sé qué pasó con God. No sé si ganaron ya. O no sé qué pasó. No sé qué pasó. Bueno. Este... Vamos a tirarnos un... Vamos a tirarnos un dudito ahora, si quieren. Acaban de perder uno. Ya. Lo banearon. ¿A quién banearon? God y Stimsy. Acaban de perder uno. Wow, God y Stimsy perdieron uno. God y Stimsy perdieron uno. Oh, el fin gaba. La luz se apaga. Fuck it. Podemos trabajar el screenshot. Ven. Tipo así, igual con las luces apagadas. Déjenme ver. Tengo por aquí también. Entonces, lo que podemos hacer es esto. No, esto no es lo que yo no... Yo no quería hacer esto. Esto, pero tipo... Que no se vea oscuro, ¿ves? ¿Me entienden? Tipo... Vamos a hacer esto. Entonces, vamos a poner la cámara ahora. Aquí. Y en vez de verme grande, nos ponemos así. Tipo así, miren. Jugamos así. Jugamos como si estuviéramos jugando con los panas. ¿Qué creen, chat? ¿Qué creen de la cámara así negra? ¿Les gusta o no les gusta? Realmente da igual. Da un poco igual. Cuenta, Putin. Vamos a jugar. ¿Activo? Sí. Vamos a darle. Vale. Que ya mismo, papi, yo hago... Me duermo. Sí, sí, ya no es la misma. Yo me tengo que levantar a las ocho. Diablo. Putin lo que tiene es un sueño. No me dejo que voy a botar el té, join. A ver, me lo voy. ¿Por qué le invitaron a Impact para el torneo? No sé, pregúntale a flaco. No, lio, le invitaron. No, lio, tenía algo. Tengo otro, supuestamente ya. No, agarillo. No sé, la NZ como que me Como que no me están cantando Ya no sé qué usarlo Esto no está buscando a Nipin ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sácalo por el maigo Con todo el torneo Estamos ya en loser Estamos en loser Estamos esperando que esta gente termine Pero La vamos a ganar el que sea ¿Cómo? La vamos a ganar Sí, la vamos a ganar Venden los hacks Esto Mira ahí eso Lo busca Es a diablo ¿Cuándo sale el juego nuevo? Creo que es noviembre Creo Esta gente yo creo O ya perdió O van para Dejame ver Continuamos aquí por el izquierdo también Vamos a ver Déjame ver Déjame chequear Porque yo creo que esta gente Perdido Pero no sé si van para Para acá Para Con nosotros Porque veo a Hydro buscando Partida WTF Eso tuvo que haberse que perdieron Tengo que mutear a Hydro Tengo que mutear a Hydro Ay, esta gente habrá muerto Ya, Corillo ¿Alguien sabe? No tengo ni idea, gente Tengo un hipo De puta madre, gente Tengo un hipo De verdad Últimamente me está dando Mucho hipo Loser of 7 Vamos con el que pierda De ¿Perecen, Chad? Vamos para las minas Sí En verdad En verdad Yo me tiré Y ni siquiera estaba mirando My bad Nene Jáolo I, en free Claro Raaga Dad Está ¡Chau, chau! ¡Ahora! ¡Bueno, esta es una barta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Diablo! ¡Qué hipo, puñera! Te voy a meterle esta gente. Te juro que estoy molesto ya. Ya papi, soy flash. Muñaña. Vamos a ver los verdaderos poderes, oíte. Esta gente, ¿estará aquí adentro o en dónde? Sí, están aquí. Los escucho arriba tuyo, creo, ¿verdad? O abajo mío. Están abajo mío, creo. Oído la extrusión. ¿Qué es la puerta ahí arriba? Dejadlo. ¿Y el otro? Yo disparalo loco para que venga para acá o algo. Está abajo. Abajo conmigo. ¿Mata a otro? Este tipo está un tiro, este tipo está un tiro. Estaba, se pudo caer la vida. No un tiro no, como tres. Estaba roto ya. No un tiro. Feee. Suena. Ya, los gorditos vamos contra... El Luc de los Seven, ellos están empezando ahora. No, no, Fiji y Golburn no, porque yo lo habia leido mal, ya lo habia leido mal. Ellos empezaron ahora. En el lobby. Se gastó una bala. Arrogan. Me la voy a tirar encima como man man. Está roto, está roto. El tipo se odio. Para la amarilla, verdad? No, está aquí. Míralo rotando. ¿Qué es eso, culebrita? Acabas me salio una culebrita y yo no sabia que eso te iba a dar vida. Es un serpente. Es como un steam. ¿Cómo? Es como un steam. No, no, eso es un perk. ¿Qué está pasando? Dímelo, Juan. Papi, tengo un hipo, de verdad. Ya me estoy molestando y todo. Pepe, monta al aire. Monta al aire lo más que pueda. Tengo alguien al frente mío. Tengo una balanda acá. Vamos a meterle a este tipo. No, no puedo. No puedo. Tengo unas naples, pero se me olvidó. No puedo. No puedo. No puedo. Creo que mis audífonos se están quedando sin batería. Para eliminar el objetivo de la bauta. Me llegaron tres aquí. Voy y te revivo acá y lo voy para mí. Me ayudan a chorar a otro equipo, cabrón. ¿Qué es esto? Rompeo. Papi, yo vi que le diste el down a uno y bajé. Noooo. Ya lo había más. ¿Qué pasa ahí? Por un momento pensé que era atrevido. Ya. Bueno. Buenas noches, señores. ¿Qué está pasando? ¿Quién está por ahí? ¿Qué pasó con el torneo? Estamos esperando, corillo. Verdad, verdad, verdad. Estamos esperando. Tengo que jugar contra Corbus, creo. Ahí. Ejéum. ¡Eh, álava! Edna. Ya. Eh. Estén oído. Como mau. Esa parte de mi lado. Para el otro lado. kins, espirósito, cummás una empresa, más gritada a ti. No sé si Es que no tienen el Flaco tumbó, creo Que lo que, dímelo Alex, papi Buenas noches Yo chequeando aquí mis notificaciones en directo Yo chequeando mis notificaciones en directo Gente, voy a cerrar esto aquí Que esto es algo de Facebook Ok No, es que no entiendo nada No entiendo, me dice que vea algo aquí Vea diablo Vea diablo wey 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 No sé qué pasa aquí Esa gente está bien puesta para ti, oíte No te voy a mentir que esa gente está puesta para ti No estoy muerto aquí ¿Qué es? Tago un favor, tago un favor, tago un favor, tago un favor Tago un favor Sí, está bien. Yo voy para el chacho ahorita. Estaba Fiji también. Vamos a ver si podemos verlo a todos. Fiji no tiene página, yo creo que sí. No. Criminal God. Pero no hubo Fiji aquí, chet. WTF. Un sting. Corbeo loco ahí, hay mucha gente. Ay. Mira, yo creo que me mató un hacker, el corvo. Este, manda click, él estaba... ¿Cómo está? Me había matado. Bueno, Fiji mató a uno, es para que te lo dijiste. Sí, sí, estaba 9 a 5. O sea, sí. Vamos a ver dónde el clip ahora. No, no, 9 a 5 no. Ustedes tenían 6 y nosotros 7. No lo tenemos. Esta gente no tiene casi ni audio. Ay Dios, familia, familia, familia. Bueno. ¿Quién está aquí todavía viendo el directo, familia? Quiero ver a alguien que me hable. Quiero hablar con alguien. Ok. Quiero hablar con alguien. Si hay alguien que esté viendo el directo, que me hable y quiero hablar contigo. Cien por ciento. Wow. Wow, el movement de Corbus. Wow, chet. El movement de Corbus. Wow. Venga papi. Si, a nosotros nos iba a tocar con Corbus. Estoy buscándolo. Vale. Quiero chequear a God también. Chequear a God que está haciendo. No hay nadie viendo el directo. Somos fantasmas todos. Porque es la primera zona y quedan 56. Pero y porque él no las está... Vamos a abrir un hacker porque quedan 55 en primera zona. No entiendo por qué él la tiene así. ¿Por qué él la tiene así? Porque está... Ok. Me imagino que está en intermission, ¿no? No sé por qué Discord no me deja. Cada vez que vamos a dar el clip... Dale, dale, dale. Estamos... Estamos uno a cero nosotros. Te va a hacer lag. Por ahí un hacker sí o sí. Porque quedan 50 y estamos empezando el juego. Wow, chet. Esto no está... Esto ni siquiera está... Dale, dale. Va atrás papi. Tíralo. Bueno, jizz. Se fue a la mierda. 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 Ah, uno a cero ellos. Ah, bueno, pero es en el mapa. Un poquito para... Para... ¿Ustedes estaban cuando arriba? ¿Cuántos kilos? Uno, uno a más. Uno a más. Estaba a 7-6. A ver, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Quedamos un poquito en verdad. Quedamos un poquito en verdad para la zona. ¿Cuándo juega? Eh, criminal. Esta es la zona del próximo mapa. Ya, ok. Eso estaba viendo. ¿Cuándo juega? Pues tenemos que esperar a que esta gente juegue en... Ok. Si esta... Ok. Esto está cero a cero. El que pierda de ellos dos va contra nosotros. So, esto se va a tardar... Fácil. Una hora o más, chet. Fácil. ¿De qué? Fácil. Facilito, gente. Super fácil, de verdad. Una hora. Una hora, yo digo. Vámonos a jugar acá de nuevo nosotros. Tirirí, 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 tirirí. No sé qué hacer este... A jugar... Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssh... Yo, un mico. Llevaron a yo, un mico para el concierto de PGA The Bars. Llevaron, yo creo que es un paso bien tarde, chet. DADDY RAY PERDIO TAMBIÉN FLACKY Y HYDRO PERDIERON VAMOS VER QUE HACE HACIENDO DADDY RAY DADDY RAY ESTÁ AHI VAMOS VER A DADDY RAY QUE HACE VAMOS A VER LITERALMENTE NADIE HABLO QUE ARMAS ESTÁ USANDO ESTÁ USANDO ESTE NZ y H4 PERO NO ESTÁN OSE NO ESTÁN MUY BIEN ESTÁM JUGANDO BIEN PERO NO ESAS ARMAS NO ESTÁN TAN GUAU VAMOS ALLá VAMOS ALLÁ VAMOS ALLÁ PIÑITA GRASA MI AMOR Déjame ver algo A ver si podemos sentarnos A la alcaldía de Rey Este ¿Estás ahí Putin? No Putin se fue A ver si se quiere venir Para el Jener Al hablar Dale para el general A ver con los que están esperando Oponentes Dos otros Diablo Esta gente les está andando ahí Fuego popular Oíste Ahí está Se vio mi localización No sé qué fue lo que acaba de salir Pero no me gusta Sting si lleva a tres Wow Criminal God Se levantó como a las seis de la tarde Gente Literalmente Criminal God Se levantó a jugar Literalmente ¿Quién está esperando? ¿Quién está esperando? ¿Ya? ¿Quién está esperando ahí? No se puede entrar Que tonto ¿Quién está esperando? No sale Puede estar bonito Bueno 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 familia los que nos hayan dejado su reacción familia honestamente no era como que para mi como que no era como que en cuestión de equipo no era como que para que perdieramos la primera pero nada papi ahora yo era el loser papi le quitaste ahora no te haga no se podía le quitaste ahora qué hacen bueno ya sé lo que estaba haciendo pero pues costumbra que para un montón con colpo está en la primera y se encontraron un hacker y tuvieron que reiniciar pero bueno casi casi nunca me encuentro hacker ya por eso ya si me mata un hacker ya no sé ni cómo diferenciarlo a menos que sea bien evidente claro está para mí el más fácil de identificar es el que usa walls porque es que no lo disimulan o sea miren esto miren esto arabia saudita presentó el proyecto de line una ciudad futurística completamente vertical la ciudad constará de dos rascacielos paralelos más de 150 kilómetros de longitud y más de 500 metros de alto tendrá un costo de 800 mil millones de dólares y contará con edificios completamente futuristas además de que sería la primera ciudad en el mundo sin emitir un solo gas de co2 y completamente sustentable wow pero y cómo será eso ah bueno estas son fotos tipo no son reales obviamente no creo que esto sea real o sea tiene que ser se irían a vivir aquí se irían a vivir aquí se irían a vivir aquí yo no yo no este este guayacol papi x x y y Aquí revivieron Una KG está usando Gold Una KG Mira que pistola tú estás usando Este Rey La LZ Yo la siento pateando mucho O sea tú Yo le puse Yo le cambié unos attachment ahí Como que en verdad La estoy controlando bastante bien Y yo lo que estoy haciendo Es que no la estoy dejando pegar Desde el inicio Estoy como que Disparo tres tiros rápidos Suelto y vuelvo a disparar Pero ella mata como de Ocho tiros todavía Siete Una porquería así Ya Mata bien rápido Te voy a decir los attachment A ver que yo la tengo Yo tengo el MX Silencer El Calver Fall Grip El Payne D40 Lentenet Polymer Brace Fully Loaded Espérate El segundo MX Y el cañón ¿Cuál tú le tienes? El tercero Ok te voy a decir los de arriba El MX El 360 Ok La 3CX La Mira Ok El segundo Stock Ok Calver Fall Grip Ok El segundo Payne El de la 40 Ok Lentenet Polymer Brace Y fully loaded Lo que le cambié fue El underbarrel Y el grip ¿Tú le tenías Polymer o no? Le tenía No Pues yo la estoy usando así Y verdaderamente La estoy controlando Super bien Vamos a usarla así A ver que lo que es Los tokens se valen Porque usted le dice Que los tokens no se valen Si los tokens se valen Depéndese Que al principio Los banean Los banean O sea Los tokens O sea Hay que hablarlo Con otra persona Ok Nosotros lo usamos Sin decir nada Papi yo estoy como Costo dormir Full La verdad Crick Farah KG Yo quiero guayar Papi yo voy a estar Del domingo Sin jugar Lo que yo quiero Joder Nah Yo ya Yo quiero dormir Te lo juro Que si yo Empecé a guayar En ese luster bracket Y subo ese bracket Mañana yo no voy a Trabajar un carajo Mira este O si voy a trabajar Me voy a trabajar Sin dormir Y si ganas ahora Acuérdate que te vas A encontrar conmigo Después porque yo Voy a ganar ahora También Me entiendes Que posiblemente Te puedas acostar Temprano Por favor Te lo voy a agradecer Para que llegue Al trabajo Para que no llegue Tan machucado Yo me imagino La gente que se quedó Dormida con el teléfono Ahí viéndome Te lo juro Porque no hay nadie Hablando literal No hay nadie Hablando Y los viewers Más o menos Ahí salen Uno o dos Pero los viewers Ahí Se quedaron Dormidos Se quedaron Dormidos Mira y me dijeron Por ahí en el chat Que tienes una vecina Rey ¿Qué es eso? Sí, papi la vecina Sí, me dijeron Que es una doñita Como de 90 años ¿Qué es eso? De verdad Tacho Tienes unos millones Estoy Estoy esperando Un cafecito Con un poquito de Tres pasitos Trometido Un par de gente activa José Ángel Está aquí Él está aquí Let's go Na 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 Acho La porquería Mira que le tengo Esta pistola De verdad Creo que si lo hacen Es pérdida O sea Pierdes Con lo del Con lo del Con lo del Token Con lo del Token Les voy a leer Las reglas Bueno Rey Habla morita Gordito Dale Papi Suelta Papi Pero es que Ellos tienen Redonda Así soy yo Putin Dímelo Dímelo Papá ¿Ya te echaste un sueñito O qué es lo que? Papi ¿Tú sabes? Que vi mi la diga ¿No? Sí Dímelo Papi Yeah Yo me preparé ahí Alguita para comer ¿Cómo? Para revivir un poco ¿Con quién es que vamos a jugar? Eh, con el que pierda De Corbus Y no sé quién más En verdad No, y no me acuerdo Bueno Bueno ¡Solamente esto! ¡Uy! ¡Choco! ¡Ama ya! ¡Pip! ¡Piri! ¡Pip! ¡Vamos para allá arriba! Estos mensajes como que no se me están... Este... Ah, te voy a dar el like. Debes mutearme, cariño. Estoy hablando mucho. No me callo. ¡No me callo! 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 Y le falta mucho... Corbu. ¿Cómo ve la Corbu? Corbu está en Facebook, ¿verdad? Yo creo que a esa gente le falta palo, oíste. Porque esa gente había empezado un juego ahorita. Y... Como a mitad de juego, cuando quedaron 50, tuvieron que dar para atrás porque murieron por un hacker. Vamos a jugar Fortnite. ¡Holy guys! ¡Holy guys! Tengo el control aquí y creo que lo tengo por ahí. ¡Holy guys! ¡Holy guys! Tengo el control aquí y creo que lo tengo por ahí. ¡Holy guys! ¡Holy guys! ¡Holy guys! ¡Holy guys! Estoy aquí probando par la pistolita a ver qué es lo que es. Ahí si consigo algo bueno ya, porque imagínate. No escribe Corillo. No escribe Corillo. Pues entonces, Corillo, Criminal está despierto de día, durmiendo de noche. No es cierto. Criminal está durmiendo de día. Ya están reseteando por un hacker ahora mismo. ¿Ahora mismo de nuevo? No jodas. No jodas. No te creo. Está trolleando, Corbu. Corbu está trolleando, che. Corbu está trolleando. Tengo gente aquí matándose y yo aquí hablando, preguntando cuánto está esto, che. shove it a название. We have hit 0-0, porque ... primero ... Diablo, 0-0 gol. 7 arriba, pero está 0 a 0 Ah, ya Bueno, déjame darle pausa Diablo, bro, él sabe cuándo jugamos, ¿verdad? Como a las 2 de la mañana o 3 Fácil Sí, sí, yo veo, yo Esto está al garete Entonces, papi, hicieron como 15 re-peer de esos 8 Ah, pues es que... Oh, sí, que bien lo va a contra el neguí ¿Qué crimen? ¿Algo perdió o no? Eh, creo que ganó Con Steam, sí No sé ni qué yo hago, yo estoy jugando Testeando Ya sabemos, gente Ya sabemos, gente Ya me dicen No sé No sé No sé Que se acabe esto Esto, como a las 6 de la mañana yo creo hoy O más Super Orlando y Ale No sé 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 Tenían que haber hecho los rispingos y el juego mañana Jeje Mañana, tempranito Ya aparte el chero estaba allá como de cabrones No sé Maríman, ya lo saben, ¿verdad? Miran, no Te duro ", no sé Y voy a caer y voy a rematar a tu pana Nacho, mira donde me tira Quiero ir a ver la jugada esa de Joelito y de Hydro Vamos para allá Estoy viéndolo, estoy viéndolo ¿Ya empezaron o todavía? Estoy empezando, entrando en el lobby Daddy Ray No Fuck Vamos a quitar esto Este Este tipo acaba de subir un video hace 3 horas Este tipo es la máquina, gente No sé si siguen gringos Americanos En redes, pero Está duro Fish tacos Este, ¿I can you check it? Ayu, Belito Vengo, ahora sí Buscando mi celular Carcillo No, no, loco No, no había chavito ya Sí, loco Ya era tu hijo que ni este juego en la tuya Ahora era, es que quedaba un lo sudor, loco Sí, lo chulo Vamos a ver qué pasa aquí Qué popia la hora Esta gente Este, vamos Podemos Elfil, loco Es la única Elfil, yo diría Elfil Eh, ¿dónde quieres caer? Yo siempre caigo Yo no caigo la H Yo caigo donde está la bandeja Para allá, para las carpas Para allá, full Yo voy a caer aquí Dale Vamos a ver qué hace esta gente Ellos van para el otro lado de Elfil Juntitos de manos, loco Vamos Vamos a ver a Joelito Vamos a postar, vamos a postar ¿A quién tú le vas? Acho, en verdad Es que Es que mano, todo depende Pero Me gustaría Joelito Y para allá, para Dios Cayó gente En verdad Es que los dos equipos Me caen súper bien, en verdad No tengo todavía Pero Me gustaría Joelito porque No sé Me gustaría Joelito Cayó gente Porque escuché No sé por qué chat Pero me gustaría Joelito Tiene este del hermano aquí Yo sé dónde el toque ahí Porque Caír no Yo creo que no lo puede hallar mucho Eh, one chat Copia Wow ¿Tenés el G o algo? Nah Paco murió ya Ay, Joelito Está roto No Él lo es viendo ¿Tú vas a probar? Yo tenía la mierda pistola esa, brother Nah, Joelito estaba muerto Qué mala Yo tenía que meterle bien en la caja Ey Yo tenía la mierda pistola esa con el suma ese Bueno, tiene, por lo menos tiene, por lo menos tiene gula Y a él, yo creo que le salió un redeploy o algo Eso es redeploy Está bien Papón funciona, pero para los torneos deberían no usarlo No sé Los redeploy tú dices Ajá Para eso pueden banear siquiera, los baneamos Baneamos en el próximo Ni Gulag Token ni Ni que es lo otro No, lo de correr rápido No, lo de correr rápido sí se puede Lo que no se puede coger es lo de Ni Gulag Token ni No lo ve Ni lo otro En verdad podemos dejarlo, en verdad Es que depende, si uno sale con suerte pues Tú decides, tú decides Son factor suerte, man El fucking, la mierda es esa Acá hay gente Los veo en el open No los voy a zumbar Tú eres verde ya Están pa' acá al frente, cópiamen Eso es un error, lo que acaba de ser Yolitos ahí es medio error Porque si el tipo tiene La mierda esta, lo de Diablo Sí, hay a la hermana mía gordita A la izquierda, Yolito Tranquila, tranquila, tranquila Yolito, guau, no tienes una placa A mí me encanta como juega Yolito Estos son los sudados, baby Es ok De verdad Saga con una calma Tranquilito Tú entiendes lo que está pasando Yo cuando juego, yo no entiendo Se los marcaron a Hydro Yolito, tienes gulag Pero no puedes morir Vamos a morir Bala, se las vio fe ahí Se me tiraron a fuego ahí Se me tiraron a fuego ahí Se volvieron un poco locos ahí Con ese push Porque no sabían Lo que se estaban enfrentando No sabían Lo que se estaban enfrentando A lo que se estaban enfrentando Esta gente O sea, es mala Realmente es mala Lo que pasa aquí Sí, Walter se puede, bro Él tiene como dos décimas Por lo menos la última vez Del switch a RU se podía, loco Loco está casi muerto Yo le pegué a todo No sé cómo yo perdí ese one fight Dairay está jugando Está practicando Sí, yo lo estoy viendo A ver Están jugando todavía Papi, esta gente se va a tardar Empate No, no Exacto, exacto 4-2 Esa diablo Qué burlón Easy Gulag ¿Cómo brega eso, bro? Saludos, García, Raúl Gracias por esas 50, brother Ya está por Phoenix, Randy De verdad que no sé Yo creo que Phoenix se fue Y se fue Creo No sé No estoy seguro Esto no lo han luteado, creo No, esto no está luteado Let's go Bueno, juego Pero me tienes que dar Chavo ¿Cómo es lo que se fue? ¿Cómo es lo que se fue? ¿Cómo es lo que se fue? ¡Suscríbete al canal! 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 La gente cree que no Pero si tú eres bueno en control Tú puedes tener un buen movement Yo ahorita juega muy bien Big gordo Vamos a opando a este tipo Y le voy a poner El famoso streamer Just kill you ¿Cómo era que se llamaba? Se me olvidó el nombre ¡Eh! ¡Chad! ¡No! ¡No! ¿Por qué sale una mujer culiando? ¡Chad! Abro Facebook y lo que sale es una tipa Moviendo las nalgas ¿Qué es eso? Big g ¿Qué es lo que es eso? Big g Se me olvidó el nombre ya Se me olvidó el nombre ya ¡Ay Dios mío! Le dijo que había alguien on top Cabrón Y no hay nadie on top Eso está para hacerle un meme Loco ¡Chadlo! Papi Yolito está guayando De verdad Cabrón Lo dejó una bala Cabrón No te creo Yolito va a salir de esta Tiene placa Pírate Yolito ¿Y qué le mató a él? Ah pues A Hydro A Hydro Ahora cabrón A Hydro salvó Cabrón Ya están saliendo Todo el mundo Buah Yolito la está jugando Súper bien Mano En verdad Ahora se activa el chat rápido ¿No? El chat va un culito en pantalla Y se vuelven locos ¡Ay Dios mío! Están abajo 6 Acabo de decir A ver Yo estoy abajo 6 Yolito está abajo 6 Pero me imagino que Yolito está Pairing con alguien Como que Comparándose con Con Hydro o algo A buscar a Hydro Chad Espérense Déjame cambiar la cámara Antes de que venga a salir otro culo Antes de que venga a salir otro culo Aquí en el garete Hydro lleva 9 Yolito lleva 10 Hay que buscar ¿Quién es el otro? Flaco ¿verdad? Flaco Flaco Yo no soy de flaco Que falta de respeto gente Flaco no está en directo yo creo No no Ah van a flaco corillo Estás aquí ando Si si Acho mira eso No para de matar Lleva 9 No va a flaco Chet Dile dile Yolito Yo flaco no está estremeando Eso es No eso no es problema mío Olvídate Pero Mira eso mira eso Mira 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 Yolito Ah Yo no lo vi Ahora Tengo que ir al baño De que Mayday No tiene bala Yolito está medio jodido Oíte Mucho está en cario Vete ¿Qué? 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 Olay ahí Gol lo tuviste lo que Yolito Válame Yolito acaba de jugar Es Flaco murió Mira mira Va va a ir otro Hay más gente No Yolito no se puede bajar No se puede bajar No tiene placa Papi yo vengo ahora Dale papi Cualquier cosa me tiras por Discord Zumba Dale Wow Yolito Yolito juega muy bien chat Ay discúlpenme familia Yolito se acaba de sacar los huevos Aquí en directo Y yo aquí Bien loco votado Ya está Tito placa O volteas por aquí Ah yo todavía tiene una Tranquilo oiby Vamos abajo Abajo como 7 loco Ya está Papi yo voy Yo tú inténtame empatar loco Yo intento hacer todos los kills Estoy intentando empatar Dice Dice Yo tengo un montón de gente Loco Él tiene que revivir Copia No puede ser Él bro Sky murió Ya Complicado Están campeando allá adentro Enemí clúster strike Watch your end This is right on your tail This target is hostile Papi lo que voy a hacer es medio loquito pero lo voy a tener que hacer Yo te hago van a puchar de donde yo morí No eran tan buenos esa gente bro Mato porque me estaba campeando Vamos a ver que hace Yolito Yolito está aquí por el ¿Qué va a hacer? No, ya Diablo y lo dejó una bala Yo tengo aquí Yo estoy intentando popiar bro El otro pana está abajo por 3 Yolito está abajo por 4 Pero solo están abajo como por 7 Se tiraron una bomba de juego aquí Oyeron Se tiraron una bomba de juego esta gente aquí Déjame decirte De verdad Le dejaron el Lowry El Yui No, que no se le vaya ni tan a Yolito Porque me vuelvo loco Se tiraron una bomba de juego Ocho, trece, diecinueve, dieciséis ¿Dónde estoy papi? Están poniendo bro Ya son las Dale papi Gigi bro Gigi, buenos juegos Buenos juegos Dale bro Ya se acabó la este Y ya se acabó Te desluce Sí, sir Sí bro Lo de los tokens Lo de los tokens ya Eso es automático En verdad no pude hacer mucho En verdad la real Tacho, yo la de las woken Intente pa pipopear lo máximo Pero Mucho hice, mano En verdad Mucho, mucho hice Los que los vi dejando, Torilla Gracias a los que se pasaron Y eso, Torilla En verdad No tuve suerte No tuve suerte Pero nada, seguimos Este Vamos a ver qué más Qué más tenemos aquí A Daddy Raid con catorce Daddy Raid por Ah no, este es Hydro Mala mía Tacho, diecinueve Vi catorce estos dos Dementes Oyeron Diecinueve y quince Wow Ay, era más concentrado Un jugo de china Vengo ahí Vengo ahí Voy a cher Va a loco, Hydro en este juego Yo creo que la ganan Yo creo que la ganan Yo creo que la ganan Y la ganan Qué bomba Se tira esta gente Mira Tienen Tenían diez viewers Tenían diez viewers Tenían diez viewers Esta gente no está Ni siquiera hablando Que loco el año. Joder este pano, está bien escondido. ¿Cuántos espectadores tú tienes? Tres, ¿y tú? Siete. Uy dale. No puede ser. Que abusadores son. Que abusadores. Si se puede buscar sustitutos. Claro. Ahí está Sole bebecita. No lo blanco este no. No lo blanco este no. Que se puede buscar sustitutos. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Que se puede buscar sustitutos Jet. Let's go papi. Se está haciendo meta. 10 por 35 obligado. Dímelo Gabriel. Iván bebecita está haciendo. Uy duro Gabriel. Aprovecho papi. Dímelo Tito. Es la gay bebecito. A la mía que os leía ahora. Estaba 100% latina. Uy duro. 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 Escucha a la gente en cabrana. Uy duro. Uy duro. Uy duro. Uy duro. Escucha a Airon Cobana. Uy duro. 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 Bueno vamos a ver como va. Si vamos a ver el bra que se lo va a postear aquí a ustedes. Mira si ya vamos contra Fiji y Rickan. Buah Fiji de nuevo me va a eliminar chat. Si papi estamos dando uso el bra que pasito. Déjame escribirle al pana. Bueno. Vamos allá. Este. Ya nos toca Chet. Que Sole quiere eso. Pregúntale a Yodelito si quiere jugar. Quiero que abajo esta Fiji. Vamos allá. Pr, 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 pr. Nos toca. Fiji. No jodas. Nos toca. Y va. Gracias a dios. Me lo rendí Sí, papi Vamos a matar 40 No te voy a decir más nada ¿Vas a prender los inbox ya? Sí, ya Ya los prendí Ya los prendí Tú no ves Que estoy en el winner's bracket Este no me sale online, Rican Voy a invitar al compañero mío Ahí está Mira, este Putin Jugamos con los tokens Se los baneamos Tú manda, dale Por mí los podemos dejar A mí me da igual Dale A mí me da igual Dice este Mira, Fiji Vamos a usar los tokens ¿Los quiero usar? Dale Vamos allá Vamos allá, chiat Vamos allá, chiat Bueno, déjame enviar un mensajito Bueno, me si quita por aquí Vamos allá, chiat Vamos allá, chiat Vamos allá, chiat Oye, me corillo Nos tiramos aquí o no ¿Cómo se llama este? Uno Se me olvidó lo que iba a decir Uno Cosas que no hablo con nadie Oye, me chiat Putin es un nivel 4 Putin es un nivel 4 ¿Qué es eso? Él no juega Realmente el pana no juega hace un montón Pero voy a bien Pero en realidad es que voy a bien ¡Hasta la altura! Haciendo para el desempleo Hace este tiempo Para se preparar Para se preparar ¡Vamos a desarrollar! ¡Vamos alojad ¡Vamos! ¡Vamos! Se me cambió Se me olvidó cambiarle la retícula No la puedo cambiar aquí o no Papi estamos activos Vamos a romper Vamos a romper ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? Vamos a romper el chat Hasta ahora Hasta Hasta ahora esa música me da sueño Qué cosa, qué música Qué síguita aquí que yo le tengo al chat Está ahí el chat dormido Gordo Está dormido ¿Qué es lo que? Se durmieron Pero ya es hora de dormir Acosta ya de dormir Tin, 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 tin en no voy a esto aquí vau server disconnected voto afiii no sé por qué fueron a ver si me invitaron para invitarte no no me han invitado no sé qué le pasa a fidget corillo les digo algo si no me equivoco putin si no me equivoco putin es jugador de playstation 3.31 de kd 1000 wins playstation bueno no creo porque está en discord no creo una pregunta putin tú juegas por donde por el pc o juegas en play en pc en pc mira esta gente no deja ver ya me invitaron si ya me invitaron mala mía yo aquí mira si te puedes unir vamos allá tin 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 yo pensaba que sí chat yo pensaba que sí pero no me dio un bañito con agua fría ahora no duermo hasta las 7 diablón el papi estás loquísimo estamos activos vamos arriba víctor papi estamos ya en loser bracket si perdemos perdemos y nos eliminamos y nos vamos ponemos la musiquita de nuevo chat ponemos la musiquita de nuevo chat es por kill si cámbialo de la nz es verdad gracias retico la bastarda esta no ahora chat voy para el baño no 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 ¡Suscríbete al área! ¡Suscríbete al cielo! ¡Suscríbete al canal! 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 Me tiré para acá, que ahí tiroteo. Mira Loli, paleta. Dale, voy para allá contigo. Ah, diablo y el Lowry. Fuck. Yo espero que nos caiga a nosotros. Mira, están peleando acá. ¿Dónde? En pick. ¡Mira! El cameo, el cameo. Oh, bro. Ya lo feo. En el verde aquí. ¡Pero y cuántos tiros! ¡Mama bicho! ¡Qué jodienda, brother! Ese tipo me está disparando un cabrón. Un helicóptero parqueado. Unos cabrones. Lose. Lose. And your fight is over. Fight your way out of it. Back to the objective. Es que ven el Lowry, usted. ¡Se murió! Para allá. Es que estoy viendo... Porque hay un tipo disparándome. Quiero que se logro a ver. Quiero que se viene para acá. Y uno acá, tío. ¿Qué cogiste? ¿H4 y... NZ? Una guerra dorada del piso y una NZ. Yo... Yo cogí el knife, pero... Si me muero aquí no, no es pelea. Espérame, espérame. Vamos a pucharle juntos. Se los escucha acá en aquel lado mío. Es por ahí. Voy a coger el camión y voy a llamar la atención mucho. A ver. Esta gente va a poner de ti, quizás. Esto, cabrón. Los tengo todos encima. Cabrón, ¿por qué me salieron los tres a la vez? Cabrón. Uhhh. Embele, embele, embele el... El... El camión, el camión mío. ¡Algo, coms! ¡Algo, coms! ¡Algo, coms! Tres balas del knife, el goleto. GG's. No, me le quería montar en la guagua a Fiji. ¿Qué, qué? Que me le quería montar en la guagua a Fiji para ver si me escapaba. Cuando cogiste el que había uno, los tres salieron corriendo para donde él. A pique a mí también. Y caí encima. De verdad, esta gente son unos papas. Esta gente los va a matar. Si yo gano de esto, yo tengo chavo. Los cuatro, cabrón, conmigo. Los cuatro. Los cuatro conmigo. Diablo. ¿Tienes dinero para sacarme este gordito? Sí, estoy viendo a esa tienda, para ver si se fueron. Que voy con el... ...el Fill of View. ¿Cómo? Estoy viendo con el Fill of View para allá abajo. No sé si esa gente se fue. Ya. Por lo que veo, creo que sí. Hombre. Te revivo ahí. ¿Sí? Como tú quieras. Sí, sí. Esto es para ahí. Hay un tipo ahí, cara. Vete, vete para acá que te marquee, gordito. No puede, no puede revivir ahí, yo creo. Pero... O tienes esa también. El que era de las dos, sí. Va a caer en mis armas. Yo morí justo aquí. Dale, yo voy a piquear ese, en verdad. Dale, podemos pelearlo. Vamos a tratar de... Diablo, una bala de sniper es lo que tengo. Tiraron una tienda, ¿o fuiste tú? No, no, no. Eso es un... De estos chavos. Una tienda. No, eso es una tienda. Eso es una tienda. Están ahí, son dos gordos. Cuidado, no tengo para ayudarte. Dale, dale, tranquilo. No está aquí conmigo. Conmigo. No. Con, ¿qué ganó de ese escándalo? Yo no sé, hay que irnos de aquí a buscar... Ah, y al frente. ¿Dónde? Al frente. Como por aquí, creo No sé, no los vi ¿Tienes placa? Ah, yo tengo tienda aquí Yo tengo tienda, yo tengo tienda Cómprate placa si quieres Vente Vamos a tratar de darle a esa gente Ay, el avión, el heli El basura este Porque esto es un basura Que creo que compre placas también De arriba Nah, gordos, tanta gente Ahí adentro Ese está roto Tengo otro roto Y la pared no pone No me partieron Nah, jeez, gordito Dale, no pude rematar a ese tipo GG Bueno, yo me voy con lo Bueno, familia Un placer, Putin, papi GG Dale, papu Cuídate Buenas noches Bueno, chat Ya sabemos pa' qué somos buenos ¿Verdad? Bueno, familia Nada, muchísimas gracias A los que estuvieron aquí Todo este tiempo Yo me voy ya, chat Yo me voy ya Yo los jugué porque estaba aburrido Y miren la hora que es Así que Nada, familia Nos esperamos mañana Bueno, mañana no sé Mañana si nos vemos Nos vemos por la noche, corilla Mañana si nos vemos Nos vemos por la noche, chat Ok Así que No creo que haga directo temprano Porque yo me levanto mañana Ya tú sabes que ahora Yo me levanto mañana ¿Verdad, chat? Nada, familia Que tengan bonita noche Los quiero Los amo Chau, chau